Déjenme que les presente al invitado de hoy, se llama Roberto Bayón. Roberto es, bueno, os lo voy a presentar porque tengo aquí su cuenta de Twitter, que casi es más fácil eso que otra cosa. Roberto, tú de formación, ¿a qué te has dedicado? Porque yo te conozco de Twitter, recopilando, su bio de hecho dice esto que os comparto ahora, recopilando y verificando las grandes cifras del fútbol español. Deporte, economía, bueno, todas las cosas que tenemos que saber hoy. O sea, lo más importante del día que tenemos que saber nos lo ofrece hoy Roberto Bayón. Aquí tenéis su bio de Twitter por si le queréis seguir. Sobre todo de los bio del Sporting, aunque en realidad va de todo. ¿Tú de formación que eres economista, Robert? No, no, no. Yo ni economista ni periodista. Yo estudié matemáticas. Matemáticas. Sin llegar a acabarla, ¿eh? Desafortunadamente, pero bueno, la formación matemática siempre queda ahí. Vale. ¿Y cómo te ha dado por el asunto de las cifras? Bueno, yo empecé hace años con el tema de la deuda del obviedo y el Sporting, que es lo que me toca a mí más cercano. Y pasando del obviedo al Sporting, pues continué con el resto, con el resto, con el resto. Y al final, lo que al principio fue un hobby, al final pues se convirtió en un trabajo. Y ahora, más o menos, pues la base de datos que tengo de economía del fútbol y de todo el tema de cuentas de los clubes desde hace un montón de años, pues bueno, ahora ya es un trabajo. No es un hobby como se inició al principio. Sí, que le echa muchas horas. O sea, ya es un curro lo que decíamos antes. Vale. Robert, te viene preguntando cosas concretas, ¿vale? Bueno, aquí tengo el reportaje este en el que marca, habla de las cuentas pendientes. Así está la situación económica de cada club. Estoy tratando de explicarle a todo el mundo que está hoy en el directo, en el stream, aquí en el canal de Twitch, que para mí hoy es un día como si fuera el 30 de agosto. O sea, el día del cierre del mercado. Porque los clubes que no consigan cuadrar sus cuentas hoy, o sea, y si no, ahora nos lo explicas tú bien, Robert. Si el Barça no consigue 200 millones de euros para no incurrir en pérdida la temporada pasada, si el Atlético de Madrid no consigue el dinero que necesita para no incurrir en pérdida la temporada pasada, no van a poder fichar lo que quieren. O sea, si el Barça no cuadra hoy las cuentas, no puede fichar a Lewandowski. ¿Esto es así o no? Bueno, relativamente. La realidad es un poco menos emocionante que lo que se suele vender. Pero bueno, siempre hay trucos económicos en los que pueden hacer los clubes que este día no sea tan decisivo como la gente se piense. O sea, pueden retrasar la venta de un jugador hacia más adelante y meterlo dentro de las cuentas del ejercicio 21-22. Pero bueno, yo no quiero dar pistas a los equipos porque es una práctica correcta y legal, pero que no debe utilizarse. Aunque haya equipos que la utilicen todos los años. Entonces, por ir dando titulares, ¿cómo llega el Barça a este 30 de junio? ¿Qué necesita? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son sus cuentas? A ver, en teoría, vamos a dar por cierto lo que dice todo el mundo de las cuentas del Barça. Este año da un déficit de 160 millones, más o menos, actualmente. Y lo que quiere hacer el Barça es presentar beneficios a esta temporada. Yo creo que es una cuestión más de imagen que de otra cosa. Porque tampoco tiene gran importancia que esos 200 millones que se prevén entren hoy o entren dentro de una semana. Pero bueno, a nivel de imagen, no es lo mismo presentar 170 millones de euros que va a ser el titular de todos los periódicos en todos los medios del mundo y que llegan al lector medio y al lector especializado es lo que le va a llegar a presentar 40 millones de beneficios. Entonces, desde un punto de vista de imagen, sí que es importante. O sea, ¿para ti te parece más importante desde un punto de vista de imagen que desde un punto de vista, digamos, efectivo para fichar? O sea, ¿para ti no es tan decisivo cómo se está vendiendo? Es muy importante, pero no tan importante como la gente piensa porque al Barcelona 200 millones no le solucionan nada. Entonces, al Barça lo que le solucionan son los 700 millones que se están hablando que van a llegar posteriormente. 200 de ahora más otros 500 que se hablan por venta de más porcentaje de derechos de televisión y por la venta de la empresa de merchandising, la mitad de la empresa de merchandising. Entonces, cuando les lleguen esos 700 millones, sí que se producirá un cambio en la normativa que puede utilizar el Barça para fichar. Mientras no lleguen, va a estar siempre con el tope salida al sobrepasado porque 200 millones no le llegan ni de lejos para cambiar la situación y entonces, ya te digo, los 200 millones son importantes hacerlos hasta ahora para cubrir el bit de esta temporada, pero no le soluciona el tema del tope salarial del año que viene, ni mucho menos, ni poder fichar a Lewandowski, ni nada. Necesita los 700. Vale. Tiene que cumplir las tres palancas, no una sola. Y esta primera, yo creo, simplemente es para tener beneficios en el ejercicio y que, oye, lo que te decía antes, no es lo mismo presentar beneficios que presentar otra vez una borrada de pérdidas. Vale, vale. O sea, que tú crees que si el Barça no lo vende hoy, o sea, no anuncia hoy una inyección de 200 millones de euros, sino que le anuncia la semana que viene y, por tanto, anuncia pérdidas en el ejercicio de la temporada pasada, si la semana que viene activa todas las palancas, le sigue valiendo para salirse de la regla del 1-3 o 1-4 y poder fichar a Lewandowski. Si son 700 millones, que es la cantidad que dicen, pues sí, yo creo que el déficit del Barça estará en 600 millones, más o menos, 650, pues no creas que con 700 millones, que parece una barbaridad, pues estará por ahí, más o menos. O sea, es evidente que el Barça lo habrá calculado y lo habrá preguntado en la Liga, entonces si son 700 es por algún motivo. Con 700 millones, pues si está en 600 en el desfase, más o menos, podemos decir, pues le quedarían 100 para fichar e incluso yo creo que debería incluso luego vender a Frenkie de Jong y, pero bueno, una vez que ya estás fuera de la regla, 1-4 o 1-3, pues 80 millones de Frenkie de Jong, bueno, el beneficio, que no sé cuál es el beneficio de la operación, pues ya lo podéis utilizar para inscribir completamente. Te sales de todos esos líos que tiene que utilizar ahora que, vamos, prácticamente le impide inscribir jugadores. Claro, íntegramente ponerlos ahí, ¿verdad? Sí. Vale. El 100%, todo lo que liberes, pues lo puedes utilizar para inscribir. Vale, y las cuentas del Barça entonces están en eso, menos 160, si consigues los 200, estaría en beneficios al cierre del ejercicio a 30 de junio. ¿Cómo están las cuentas del Atlético de Madrid, del que se habla también? Están, por cierto, ya David Sánchez y Carlos Capio, les saludo enseguida. Del Madrid te pregunto poco, Robert, porque entiendo que el Madrid está fuera de todo esto, ¿no? O sea, el Madrid ni está en la regla del 1-4, no sé cómo son sus cuentas, pero yo creo que ni va a dar pérdidas, o sea, hay que decir que están sin problemas, ¿no? El Madrid es un club que, por ejemplo, Florentino tiene por norma dar beneficios todas las temporadas. Entonces, incluso en las temporadas del COVID dio beneficios. Es su política, se lo puede permitir, utiliza algún artificio contable para conseguirlas, pero es una situación completamente controlada. ¿El Madrid más...? ¿Un artificio contable como cuál? Bueno, pues... Bueno, son cosas complicadas, pero un año que tuvo muchos beneficios, por ejemplo, sabiendo que el año siguiente era el del COVID, pues se quitó beneficios de un año para pasarlos al siguiente y de tal manera... Te voy a decir cifras al azar, ¿eh? Pero en vez de, por ejemplo, en vez de tener 100 de beneficios un año y 50 de pérdidas otro año, pues lo que hizo fue... Pues se pasó 50 millones de una temporada a la otra y entonces en una temporada tuvo 50 de beneficios y en la otra 0. O sea, todo legal, ¿eh? Sí, 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 no, no, claro. No hay ningún problema, pero el Madrid y Florentino es una gente que está, no te voy a decir obsesionado, pero sí muy determinado a tener una imagen económica muy buena y entonces es seguro que el Madrid obtiene beneficios prácticamente todos los años. Incluso en la época de coronavirus, que no debería haber dado beneficios, incluso en esa temporada, a través de un pequeño trasvase de una temporada a otra, los consiguió. O sea, que el Madrid es muy sencillo. El Madrid más o menos gasta lo que ingresa y entonces no tiene ningún problema. Y, bueno, si por dar algunos datos, por ejemplo, una cifra que mide muy bien la salud de un club es el patrimonio neto. El patrimonio neto. Porque vas metiendo las pérdidas y los beneficios de cada temporada. El Madrid tiene más 533 millones de patrimonio neto positivo. El Barcelona tiene menos 450. Y el Atlético de Madrid, 13. Pero positivo. Quiere decirte que no se tendría una visión... Positivo, pero con las pérdidas de este año pasarán a negativo probablemente. Oye, David, creo que te acaban de dar una buena noticia a ti, a los culés. Yo pensaba que hoy era una deadline como el cierre de mercado. O sea, que era hoy o nunca para dar beneficios o no poder fichar. Y por lo que está diciendo Roberto Bayón, no es tan así. O sea, que si el Barça, en vez de activar la palanca de los 200 hoy, activa la de los 700 dentro de 20 días, también podríais fichar a Lewandowski. Con lo cual parece que de agobio un poco menos. Sí. Bueno, yo quiero pensar que la directiva más o menos lo tiene todo previsto y no solo tienen un plan A. Tendrán un plan A, un plan B y un plan C. Bueno, yo creo que deberían de tener un máster ya en este tipo de... de mecanismos económicos para cumplir las reglas del juego. Y quiero pensar que, aunque tarde un poquito más de lo previsto, al final las malditas palancas se activan para por lo menos coger aire. Vale. Estábamos hablando del Madrid sin problemas, el Barça en menos 160, pero lo que dice Roberto Bayón es que quiere conseguir esos 200 hoy para no presentar pérdidas del último ejercicio y presentar beneficios, aunque no es decisivo para fichar. Es que cuando estaba hablando con él me he quedado un poco sorprendido por eso. Porque decía Roberto, no sé si vosotros tenéis la información esa también, Carlos y David, de que hoy es una deadline. O sea, si no das beneficios hoy, te acoges a la regla del 1-4 y no puedes fichar. Sí. A mí lo del Barça, Rubén, sí me habían contado que, bueno, que aunque está ahí ese 30 de junio, que es como una fecha muy simbólica, si el Barcelona ejecutaba una de las... Yo lo llamo, prefiero llamarlo de verdad hipotecas, porque al final es lo que es una venta de activos del club para poder obtener liquidez y que eso le daba igual hacerlo el 30 de junio que el 8 de julio. Es decir, obteniendo ese dinero podría ir al mercado. El Barça lo que tiene que decidir ahora es, o sea, dando por hecho que con mejor o peores condiciones va a poder vender un porcentaje de los derechos de televisión de los próximos 25 años, si va y se lo gasta todo en 3 o 4 jugadores de golpe, con lo que se seguirá aumentando la bola de la deuda, que es de lo que tiene que salir. Porque en el caso del Atlético de Madrid, la situación, lo estaba diciendo antes Roberto, el balance del Atleti es de 4 o 5 millones. Es decir, el Atleti sale, por así decirlo, lo comido por lo servido. Dejadme que presente a la señora, señorita Mónica Marchante. ¿Qué pasa Mónica? Hola compañeros, ¿qué tal? Pues aquí palanqueando un poquito por la mañana. Palancas Day, ¿no? Palancas Day, sí, sí. Deadline, 30 de junio. Está la gente... Ahora veremos a Víctor Navarro, pero está la gente en el Camp Nou esperando como el día del cierre de mercado. O sea, es como un día así, ¿eh? Es que te digo una cosa, Rubén, es que hay muchas ganitas de que no se pueden activar las palancas, ¿eh? Creo que hay más ganas de que no se puedan activar a que se activen. ¿Pero qué pasa? ¿Que ya también hay relato con esto, con las palancas, o qué? Hombre, yo te quiero... A ver, fue que no es la milonga de la Madrid mediática y todo. Sí, de uno en uno. Os quiero recordar el capítulo del mercado de invierno donde día sí día también nos repetía la Madrid mediática que no podían fichar por más de 3 millones de euros. Y al final acabó llegando Ferran Torres por 55 millones de euros. Es decir, que está muy bien que nos expliquen las normas en su base, pero que dentro de las normas hay subpuntos que te pueden permitir fichar acometiendo operaciones legales. Con lo cual, vamos a esperar. Si no se activan las palancas, no podrán fichar. Si se activan las palancas, a lo mejor más de uno y más de dos se la tiene que envainar cuando estén presentando al Lewandowski o al Conde de turno. Oye, lo de vamos a esperar, lo dices porque sí y por Christensen, que llevan esperando cuatro meses. ¿A qué lo podéis anunciar? Mira si tengo poca prisa, Carpio, que esperé seis años a que ficharan a Mbappé y no ha llegado. Yo solo que tarden menos ya me doy con un canto en los dientes tanto con Christensen como con Kessier. Esa la tenías preparada, esa no cuenta. Has tardado, David, en sacar el nombre. Sí, sí. Que me las ponen botando. Es el título de este año, el no fichaje de Mbappé. A canalizar que no fiche de Mbappé. Un tic-tac, tic-toc inminente con cualquier jugador del mundo. Voy a sacar el comodín de Mbappé igual que ellos sacan el comodín de las cuatro Champions a las primeras de cambio. Oye, esto es un juego y vamos con las cartas boca arriba. Bueno, de todas maneras, nos hemos acostumbrado a lo de las palancas, pero en serio, a mí me parece un tema que la gente de la calle te dice, oye, pero eso de las palancas ¿qué es? O sea, es que es un eufemismo para no decir la verdad, que es que estás vendiendo ingresos de los próximos 25 años. O sea, de verdad que me parece un tema muy serio, que es que es crear una burbuja muy peligrosa. Pero oye, que si todos están encantados con esto, adelante. Si es más importante poder fichar a Lewandowski ahora y olvidarte de lo que te viene en un futuro, pues tranquilidad para todos. Pero a mí me parece un peligro esto. Hipoteca la ha querido llamar Carpio antes, ha dicho. Llamémosle como es, hipoteca. Claro. Es que dentro de 25 años lo que vas a vender ahora por, yo qué sé, 200 o 300 millones, no sabes si dentro de 25 años tendría un valor de 3.000. Tú lo estás vendiendo ahora. ¿Por qué? Porque estás necesitado de dinero. O sea, el Barcelona lo que está haciendo es una huida hacia adelante porque es la situación en la que está. Pero es lógico. Discrepo, sencillamente porque es que podemos debatir lo que os dé la gana y podemos tirarnos hasta las 2 diciendo si venden o no venden. Es una necesidad. Si yo tengo 3 pisos en Madrid y me quedo sin curro y no tengo dinero, tengo que vender un piso por mucho activo que esté vendiendo. Es decir, el Barcelona no tiene otra salida. O SA o vendes activos. Y si el activo más preciado del Barcelona es evidente que son los derechos de televisión, tienes que hacerlo ya porque te urge porque tienes necesidad. Pero no vale el ejemplo porque el piso, tú tienes el piso, lo vendes, sacas el dinero que sea más o menos según el momento y ya está. Pero era para mis hijos el piso, Mónica. Pero es que tú estás vendiendo algo que todavía no tienes que vas a tener en los próximos 25 años. Cuidado. Los derechos de televisión es lo más fácil del mundo de vender. Porque cualquier empresa quiere los derechos de televisión del Barça. Se lo voy a preguntar a Roberto Bayón que ya tenemos buena conexión con él. Robert, para ti es, porque estamos debatiendo esto, este del nombre de las palancas, ¿es en realidad un eufemismo para lo que en realidad es una hipoteca? ¿O no? ¿O a ti te parece buena operación que el Barça haga esto ahora? O sea, que venda el 10% de los derechos de televisión por 25 años o el 25% del que se quería llegar, que venda BLM? A ver, el nombre de palancas es un eufemismo encima que fue definido por el club. O sea, que se está utilizando el lenguaje que el club quiere que se utilice para esta situación. Hipoteca, pues bueno, igual es demasiado fuerte una hipoteca. En realidad está sacrificando un montón de ingresos futuros por salvar una situación la actual. Pero ese es un tema. La operación económica no es buena, es bastante mala. Pero tiene que hacer esa operación, sí o no. Pues probablemente la respuesta sea sí. Hay que conjugar las dos cosas. Que se vea obligado a realizar una operación que no es nada buena desde el punto de vista económico. Sí, que a lo mejor no es que te guste mucho pero es que tampoco hay una alternativa, ¿no? Claro, si es que es eso, Rubén, es que no es un capricho. Yo no critico al Barcelona por hacer esto, es que creo que no le queda otro remedio. O sea, es que tiene que salir de la situación en la que está para poder seguir compitiendo, tener un equipo medianamente competitivo, y eso solo lo puede hacer endeudándose a futuro porque al presente no tiene margen. Lo que pasa es que lo intentan vender como se hace hoy en día con todo, vender como una gran gestión, como un éxito y no, estás activando la única solución que te deja la mala situación económica que te has encontrado al llegar. en el caso del Barcelona y el dramático. Por cierto, tú me has dicho ahora mismo que tenías la misma información que estaba contando Roberto, o sea, que era más simbólica la fecha del 30 de junio que decisiva. Sí, a mí me dijeron que en el Barcelona la segunda operación de las que se está, la segunda palanca, que esa contaban con hacerla a mediados de julio y que no tenían ningún problema, o sea, que no estaban angustiados con la necesidad de tenerla que hacer en las próximas 24. Claro, pero lo que se ha publicado es que la primera, o sea, esta de que tiene que ingresar 200 millones de euros tiene que ser hoy y decía Roberto Bayón ahora tiene que ser hoy porque el Barça no quiere dar pérdidas, pero no porque si da pérdidas, o sea, si no cierra el 30 de junio en beneficios no pueda fichar, sino que es una cosa más más cosmética o más estética o más de imagen que de otra cosa y yo... Es que yo lo que tengo entendido es que la primera es para no dar pérdidas como dice Roberto y la segunda es con la que ya tendría margen para poder acudir al mercado y eso sí que les da igual, no, les da igual, les gustaría hacerlo cuanto antes, pero eso si no lo pueden hacer el 30 de junio lo pueden hacer el 10 de julio. Vale. Eso es lo que a mí me han contado. Vale. O sea, eso es así Roberto, ¿no? O sea, si el Barça hoy finalmente no consigue activar esa palanca famosa, vender el 10% de los derechos de televisión por 25 años y cierra el ejercicio 21-22 en pérdidas aún así si el Barça ingresa 700 kilos durante el verano podría fichar a Lewandowski, o sea, podría salir de la regla de 1-4 aunque termine en pérdidas esta. Sí, porque la situación es la misma y probablemente no le valga con dos palancas, tienen que ser las tres palancas las que tengan que utilizar para salir de la situación y lo que hablabas antes de las palancas quiero decir esta situación de vender el 10% o el 15% de la televisión es un tema puramente o sea, no es bueno para el Barça, el Barça está vendiendo su porcentaje de televisión a costa de perder ingresos futuros. Vale. Es lo mismo que si hubiera pedido una financiación al banco por 200 millones ¿qué pasa? Que una financiación al banco de 200 millones no te entra en el club como un ingreso es deuda entonces el Barcelona simplemente buscó una fórmula en que estos 200 millones de ingresos te entren como un ingreso en las cuentas y entonces como está admitido por el plan general contable la Liga tú lo admite como ingreso la Liga no se mete en esas cosas pero quiero decir que Han encontrado la manera de financiarse sin que eso suponga más deuda para el club Sí pero financiarse hubiera sido mucho más positivo que esta manera que tiene ¿Ah sí? O sea hubiera sido más positivo pedir un préstamo porque esto digamos que paga más intereses yo estoy intentando entenderlo desde mi cabeza para el tal Yo quiero decir O sea al Barça le va a costar más esta operación que si hubiera pedido un préstamo a 25 años Quiero decir el Barça no necesita 700 millones de euros ahora por liquidez Vale Necesita 700 millones de euros para poder inscribir jugadores Vale Es que es distinto entonces el Barça si no tuviera esa necesidad de pasar de la regla 1-4 a inscribir normal pues en vez de haber pedido haber tenido que conseguir estos 700 millones con 100, 200, 300 lo que sería necesario pues le bastaría para cubrir las necesidades del club a corto plazo Quiero decir el problema no tiene un problema tanto de tesorería o de liquidez como simplemente solucionar un problema de normativa de control económico Vale Entonces a costa de solucionar ese problema estás hipotecando el 10% de los ingresos de televisión el otro 15% que van a vender y el otro 11% creo que ya tenía con otro banco ya tenía pignorados Entonces la gente dice sí, sí ya solucionamos todo No Cada año el Barça está pidiendo un 36% de sus derechos de televisión que no va a ingresar Entonces el 36% de 160 pues son 50, 60 millones que a lo largo de 25 años probablemente sean 60, 70 millones 80 o 100 Entonces cada año durante estos 25 años el Barça va a ingresar entre 50 y 100 millones menos de lo que le correspondería por estos temas Entonces quiero decir si solucionas este problema a costa de mandar el problema al futuro Entonces bueno es una solución de emergencia para este momento y la gente critica pues ¿por qué lo hace? Porque igual eso que hay que hacer una solución de emergencia no puedes si no tienes dinero igual tienes que utilizar mecanismos que si tuvieras dinero no tocarías nunca pero es la realidad No y aparte tenemos el paralelismo del Madrid el Madrid está haciendo un estadio ha tenido que pedir un préstamo pide el préstamo lo va pagando pero no hipoteca sus ingresos de los próximos años son situaciones en las que hace falta dinero para cuestiones diferentes y cada uno lo resuelve de la manera que puede en este caso yo creo que es un problema de cómo vendemos la historia más que de que esté bien hecho o no es que no le queda otra al Barça o sea lo tiene que hacer así porque no le queda otra ¿No le queda otra o si le quedaba otra pero no ha querido elegir la otra? Es mi pregunta Vamos yo creo que no es que no le quedaba otra Yo creo Mónica yo creo que te puede quedar otra pero es muy impopular que escoger y decir señores la situación es dramática eso es o me acojo a CVC no lo sé tenemos futbolistas muy jóvenes vamos a hacer una apuesta por la gente pero tú has visto en los dos tres próximos años no ficho claro pero tú has visto hasta dónde ha llegado el Barça con lo que tiene ahora entonces ¿qué te expones a otra temporada en la que pelees por ser segundo? Sí, sí, sí Yo eso lo entiendo lo que pasa a mí me da la impresión de que el Barça se ha ido al extremo opuesto o sea que podía haber vendido el discurso de bueno vamos a reforzarnos solo con lo imprescindible y lo imprescindible es Lewandowski y yo qué sé y Christensen y un central vale pero es que está saliendo una retaila de nombres es que vamos por por 8 o 10 posibles de ahí la mitad de la mitad o sea de los nombres que han salido yo creo que se va a hacer pero al final le calientas la cabeza le calientas la cabeza a los socios y se llevan un chasco o sea dicen oye y al final yo creo pero ya pasó con Messi esto pasó lo mismo con Messi es que al final yo creo yo creo que Lewandowski va a venir pero estoy viendo que va a haber mucha gente que va a decir solo Lewandowski y no viene Bernardo Silva y no viene Rafinha y no viene y al final lo que genera es frustración oye lo de Lewandowski siempre nos quedará el no fichaje de Mbappé David eso siempre eso os va a perseguir por los hilos de los siglos exacto en Alemania están diciendo ya que ha vuelto a rechazar otra oferta del Barça o sea yo entiendo que el Barça si está haciendo ofertas es porque cuenta con que va a poder ficharlo y que va a tener dinero suficiente para poder hacerlo también tengo una cosa Rubén que se harán ofertas hasta donde se pueda es decir yo creo que 50 millones por Lewandowski es una buena oferta para el Bayern de Múnich y es evidente que yo que considero que es un fichajón descomunal tiene 34 años de edad con lo cual en el tema de las amortizaciones tampoco puedes pagar como si como si fuese Mbappé porque no tiene ni la edad ni el potencial de futuro con lo cual oye si el Bayern de Múnich se vuelve loco que apechuga el Bayern de Múnich pero el Barcelona no puede hacer locura mira como está ya el ambiente en Barcelona si hay sensación de final aparece el señor Víctor Navarro que tal como estáis muy buenas a todos que pasa Víctor que tal Rubén compañeros y bueno toda tu comunidad que tal mira fíjate si hay expectación estamos pendientes de las puertas de oficinas donde estás Víctor puerta de oficinas del Barça aquí mira aquí está bueno ahora pasa un camión pero detrás del camión está el escudo vamos escudo donde se firman donde los jugadores firman pues todo cuando renuevan cuando fichan y aquí estamos y ahí está el despacho presidencial de la porta ahí está ¿dónde están las oficinas del Barça Víctor? si son las oficinas que están en el recinto del Camp Nova al lado del Palau Blaugrana vale detrás tienen la pista de hielo y aquí en la segunda planta está el despacho de la porta donde está desde las diez y media de la mañana o sea la porta está allí sí ha llegado a las diez y media le ha traído su chofer iba con su jefa de gabinete Manana con Masip y también está Rafa Yuste bueno en el caso de Masip se ha ido hace unos minutos no sabemos dónde pero bueno Masip que está en el gabinete y en la Secretaría Técnica tiene doble cargo así que también es importante Víctor ¿se esperan cosas? o sea ¿van a salir a hablar? ¿se espera que un anuncio? ¿qué va a pasar? se espera comunicado decían antes que antes del mediodía pero no sé aquí te pueden decir antes del mediodía y que estemos en el partidazo a las once y media de la noche conectando desde aquí que aún no esté firmado tú ya te lo hueles tú llevas baterías y te voy a tener que pedir Uber Eats hoy otra vez yo tengo exacto tengo baterías tengo botellas de agua tengo un pequeño bocadillo de todo porque no te puedes fiar vale Víctor ¿qué podemos contarle? bueno no solo al Cule sino al aficionado al fútbol en general de lo que se está cociendo hoy en las oficinas del Barça ¿qué está pasando? pues se está produciendo la segunda reunión aquí dentro con el fondo americano Sixth Street que como sabéis también ha invertido en el nuevo Santiago Bernabéu 360 millones pero lo que con el Barça el acuerdo es por el 10% de los derechos de televisión o sea este fondo es el que va este fondo es el que con el que se está negociando para venderle el 10% de los derechos de tele exacto 10% va que serán entre 200 210 millones de euros lo que recibirá el Barça por los próximos 25 años vale con ese dinero no acabarán pérdidas porque ahora mismo a esta hora el Barça está en menos 150 millones de euros menos 150 en el ejercicio 21-22 sí ahora mismo y quedan pues ya menos de 12 horas para que acabe la jornada y necesitan lógicamente cerrarlo en positivo ya lo contó Anocha Alcalá en el partidazo es que si no tendrán problemas para este mercado para fichar y para masa salarial también dijo por cierto Alcalá con información de la Liga que en la Liga son optimistas con respecto a que el Barça pueda terminar cerrando las palancas y pueda terminar fichando lo que quiera y bueno en el Barça siempre hay optimismo en muchos aspectos pero también lo hay en esto también verdad que a veces tampoco puede ser en la prueba del algodón porque que sean optimistas vale pero también son optimistas en el Barça la puerta ha llegado sonriente aquí estaba contento bueno ayer celebró su cumpleaños por la noche también tuvo una celebración privada y estaba contento estaba contento la directiva cuando hablas con directivos están contentos los vicepresidentes también hay optimismo en que se cerrará que irá bien y que luego ya pensará en la segunda palanca y en ir al mercado y a ver si pueden y luchar con el Bayern para que no rechace una cuarta oferta veremos lo que pasa también en eso en directo desde las oficinas del Barça ahí está Víctor Navarro va a estar todo el día así que vamos a ir conectando permanentemente si entra alguien si sale alguien si pasa alguna cosa si hay comunicado si hay una última hora Víctor nos lo va contando nos acaba de decir está Laporta y quién más Víctor allí está Laporta está bueno su gabinete Masipa acaba de marcharse Mateo Alemán o no Mateo Alemán no y me huele que estará en la ciudad deportiva en su despacho con algún tema o de Dembélé o de algo de mercado estará en su despacho de la ciudad deportiva ayer sí que estuvo aquí pero hoy también es día de Dembélé aunque yo creo que puede vivir a tenemos que hablar de Dembélé Rubén es un tema que me preocupa mucho bueno bueno pues venga como podemos hablar de todo hablemos de Dembélé Víctor te dejo ahí que sigas currando si hay alguna novedad pinchas en enlace y te metemos en antena vale vale luego te haré una conexión desde la fachada del Camp Nou que están limpiándola para mañana poner ya el logo de Spotify ojo mañana ya es 1 de julio ya tiene que salir el logo bien grande vale pues luego hacemos una conexión desde allí tú me vas pidiendo paso cuando quieras Víctor vale perfecto gracias ahora directo desde las oficinas del Camp Nou tenemos que hablar de Dembélé pues habla de Dembélé dale Carpio voy a perdón 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 antes de hablar de Dembélé que quiero despedir a Roberto Bayón y quiero que Roberto me diga cómo es la situación general Roberto para que tengamos una foto a las 12 y 33 del 30 de junio cuál es la foto financiera económica que tú podrías hacer del fútbol español bueno antes de contestarte una simple cosa sobre lo que dijo Víctor ahora mismo vale que ese fondo de inversión que trabaja con el Madrid también ese tipo de cosas hay que diferenciar de las tres palancas del Barcelona dos son por televisión es decir el Barça consigue dinero por televisión al Barça no le genera ningún beneficio a esa asociación simplemente estás consiguiendo dinero a cambio de pagarle al final de 25 años mucho más dinero la tercera palanca que es la de la venta de merchandising que es la misma que utiliza el Madrid con este fondo con otros temas o también se hizo con el tema de patrocinios que también el Madrid se dio un porcentaje de patrocinios a otro fondo o la liga con CBC es que tú te asocias con otra empresa para esa empresa te da dinero a cambio de que te asocias con ella y esa empresa trabaja en el aumento de tus beneficios entonces esa palanca sí que tiene mucho más sentido económico porque esa empresa te crea a ti beneficios yo por ejemplo es la primera vez que me conecto a Twitch por ejemplo yo no sabría cómo conseguir beneficios hablo contigo Rubén y me dices oye nos juntamos y tú me llevas el Twitch a ver cómo se puede monetizar esto y tal y tú te llevas un 50% de beneficios y yo otro 50% eso a mí me crea un beneficio porque tú me aumentas los ingresos de tal cantidad que esa parte que te cedo a ti si si me sale rentable porque tú me subes los ingresos te llevas un porcentaje pero a mí me creas beneficio lo que te quiero decir es que la tercera palanca del Barça la venta de merchandising Chile va a crear un beneficio futuro si saliera con un partner adecuado estas dos primeras simplemente conseguir dinero para salvar una situación puntual vale a fin de cuentas estas dos primeras palancas son una mala solución económica pero que le solucionen el problema y la tercera puede ser positiva a largo plazo desde el punto de vista económico vale y luego respecto a lo que me dices pues evidentemente salimos de un tema de coronavirus los clubes grandes son los más afectados pero gran parte de de la situación no se debe al coronavirus sino la gestión que hace cada club el Madrid siempre lleva una gestión muy respetuosa con con la economía en los gastos el Barça de Bertomeu al revés o sea y aparte no solucionaba ningún problema sino que los llevaba al futuro y en vez de solucionarte un problema lo que hacía era mandarlo a la temporada 23-24 hicieron el sueldo de Piqué para dentro de tres temporadas no solucionaba nada simplemente lo mandaba al futuro y el Atlético de Madrid por ejemplo es un club que todas las temporadas vive al límite todas las temporadas algún día si no entra en Champions se va a llevar un golpe gordo el año pasado salvó la situación o este año la va a salvar por una presión de capital que hizo el año pasado de 120 millones otro año por una donación de Wanda de 47 otro año porque Wanda le pagó 50 pero cada año encuentran una solución a un problema y una duda que tengo Robert perdóname que te corte cuando rajamos de los clubes Estado en realidad esto no es una manera también de financiar de manera exógena o sea que los clubes no generan y al final tienes que poner también y hablo del Atlético como hablo del Valencia y hablo de otros clubes que al final hay un mecenas que dice vale como no he llegado porque el club no lo ha generado lo pongo yo vamos a ver ayer estaba escuchándonos en el partidazo gente que decía que la Premier tiene una organización maravillosa y tal la Premier lo que tiene es simplemente propietarios multimillonarios que ponen invierten cientos de millones en sus clubes o sea organizativamente y de gestión son peores que España probablemente sin embargo los propietarios son más más multimillonarios y ponen la pasta en los clubes la liga española se niega a que eso ocurra y entonces bueno se niega tú puedes meter el dinero en los clubes pero está limitado lo que te puede influir en el tope salarial a una cantidad al 25% de la cifra de negocio vamos de los ingresos ordinarios entonces un multimillonario no puede meter indiscriminadamente dinero en un club para subir el tope salarial y poder fichar jugadores la liga te limita te limita eso porque es filosofía de la liga va en contra de los clubes de estado y aquí lo limita el jeque de la Almería por ejemplo ahora no podría meter 500 millones y que le subiera el tope salarial sino que simplemente igual conseguía una ampliación del tope salarial de 15 o 20 millones que sí que le haría mejorar económicamente su situación a la hora de fichar jugadores pero que no le iba a subir 5 escalones porque el dueño sea multimillonario entonces la liga lo controla así ya es discutible es lo que estás haciendo es discutible pues igual es mejor la solución de la Premier de que los de que los propietarios multimillonarios se hacen cargo del club pero es que en realidad la liga lleva años luchando contra eso contra que artificialmente se hinchen las fichas de jugadores y los presupuestos de los clubes entonces tiene una postura más o menos lógica con lo que ella piensa Roberto a mí me parece bien eso de ponerle freno los inversores de la Premier o sea no ha habido ningún jeque de Málaga que haya entrado aquí y se haya ido y haya sido un bluff o ningún inversor como pasó hace unos años en el Racing son gente que invierte a largo a largo plazo no hay bufos digamos en la Premier no estamos muy equivocados lo que pasa es que nosotros tenemos un seguimiento como es lógico total de la Liga Española y conocemos cada inversor y lo que hizo en cada club tú te coges los inversores los clubes que en la Premier en la Premier no el problema mientras estás en la Premier es todo jauja no hay ningún problema pero tú te empiezas a coger clubes comprados por propietarios multiminarios que bajaron de la Premier a la Championship y verás cuántos equipos están desapareciendo o bajando a quinta división porque la Liga Inglesa es muy positiva mientras estás en Premier pero en cuanto bajas a la segunda división te dan una ayuda al descenso de más de 100 millones por bajar entonces si esa temporada no subes hay un montón de clubes en Inglaterra que tienen problemas económicos gravísimos muchísimo más graves que en España Miral Racing de Santander ¿cómo acabó? Bueno pero Racing de Santander estamos hablando de hace igual 15-20 años no había el control económico que hay ahora y y el Málaga tampoco había el control económico que hay ahora entonces quiero decir desde entonces desde que se plantó el control económico en 2002-2013 los equipos que están mal son porque están mal gestionados la Liga no no se mete a ver si tú compras el número de bolígrafos que compras dentro del club o sea tú dentro del club puedes hacer el gasto que quieres la Liga lo único que te puede controlar son las inscripciones de jugadores que es el control que hace la Liga pero si durante una temporada un club quiere suicidarse económica económicamente como hizo Berto Meo durante un par de temporadas pues es una decisión de Berto Meo y del FC Barcelona es decir yo para mí que soy un aficionado del Oviedo si el FC Madrid quieren arruinarse y caerse a estas posiciones primeras de la Liga y dar paso al Villarreal yo por mi parte al Oviedo yo lo vería bien o sea yo no tengo no si el FC Madrid y el FC Madrid quieren gestionarse mal y llegar a un punto en el que pierdan esa posición predominante en la Liga es una decisión propia la Liga solamente te puede controlar en el tema de inscripción de jugadores cuanto peor se gestione en ellos menos topes a Liga les van a dar para fichar va a caer su calidad de plantilla y van a ir decreciendo en calidad competitiva pero es una decisión propia de los clubes cada club tiene que saber y ser responsable de lo que hace económicamente pero vamos yo no tengo ningún ningún problema porque el Barcelona el Madrid se caigan de esa posición que llevan desde hace 20-30 años es un problema de esos clubes no sé si me entiendes lo que te quiero decir hay que ser responsable de la gestión de cada uno no 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 tal pero yo te digo es cierto que la Liga Española o sea tenemos mucho más conocimiento de la Liga pero lo que pasa en Inglaterra hay un montón de equipos que están en problemas económicos muy graves vale aclarado que da Roberto muchísimas gracias por tu ayuda nada una pena los problemas técnicos pero bueno no pasa nada ya se ve fenomenal y se ha escuchado fenomenal te mando un abrazo muchísimas gracias Roberto venga hasta luego me quedo con me quedo con vos otros tres hablemos de Dembele que quería Scarpio como hay tiempo para hablar de todo porque ahora tenemos programa ahora pero luego a las seis vuelvo a empezar y ya hasta las doce de la noche hasta el cierre del mercado para ver si se activan las palancas o no vamos a estar aquí en directo así que si le quieres meter el dedo en el ojo con Dembele a David mete el dedo en el ojo no 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 pero si no es por meterle el dedo a David que también es que creo que Dembele en la situación en la que se está hablando ahora mismo en las condiciones actuales sí que me parece interesante es decir Dembele con un sueldo de 13 o de 15 millones como estaba pidiendo pues es un disparate Dembele sin ofertas con una renovación a la baja cobrando 6 millones o 6 millones y medio que es un futbolista que Xavi le ha pedido que le ha hecho brillar y teniendo en cuenta que probablemente a Xavi no le van a poder servir la reestructuración que le habían prometido cuando acabó la pasada temporada pues oye si no le puedes traer los 4 o 5 jugadores que te ha pedido pero puedes conseguir que se quede uno de los que él considera importantes me parece que es interesante a mí es que aparte de que difiera con David en muchas cosas es que creo que Dembele es un futbolista que puede ser bastante aprovechable dentro lógicamente ya de un rango salarial lógico Dembele no puede tener uno de los sueldos más altos de primera división pero dentro de una escala salarial razonable de hecho yo creo que la última oferta del Barça por lo que se ha filtrado es que es más baja que la anterior que casi es una invitación a que se vaya pues si lo que estaba esperando era una oferta más alta yo creo que no es una invitación a que se vaya yo creo que es una invitación a nos da la impresión de que no tienes ahora mismo ninguna oferta mejor te estás diciendo que te quieres quedar estas son las condiciones ni prima de renovación ni 13 millones ni nada 6 millones y medio dicen 7 millones y un entrenador que cuenta contigo y que te puede sacar rendimiento es que Dembele no vale más de lo que le ofrece el Barcelona dicho lo cual al margen de que es un sinvergüenza es un jeta y que lleva 4 años riéndose del del Barcelona el problema de Dembele es que no es jugador para el Barcelona por mucho que se empeñen los defensores de Dembele en vendernos lo contrario si tan bueno es si tanta proyección tiene porque no ha fichado por el Bayern de Múnich por el PSG por el Chelsea y no me vengáis con la moto las lesiones o de la comisión que se quiere llevar si soco si fuese tan bueno como dicen algunos que es Dembele este tío no estaría en Barcelona no tiene donde caerse muerto porque la gente sabe que es un jeta sabe que es un tipo que se lesiona mucho y saben que es un tipo que te da muy poco futbolísticamente hablando no ha hecho nada en los 4 años de culé por eso lo está pidiendo Xavi no porque yo entiendo perfectamente a Xavi si a Xavi le fichan y a Xavi que yo lo sé le traen a Rafinha le pegan una patada en el culo a Dembele pero entre no traerte a nadie y a Dembele entiendo perfectamente a Xavi entre no traerte a ningún jugador y a Dembele me quedo con... eso es lo que estoy diciendo pero Dembele no es tan malo como quieres hacer ver David de verdad para mí es un jugador normalito que en un año lleva un gol y medio y un gol ante el Linares y que vive de una noche mágica ante el Linares que es un Jeta y que no merece seguir ni un segundo más en Barcelona con lo cual si le renuevan el contrato o me lo explican muy bien y me dejan muy claro que ha sido simplemente por un tema de fair play económico o incluso criticaré la decisión de Xavi Hernández es un tipo que no le aporta nada al Barcelona nada absolutamente nada también por cierto creo que había un problema con el asunto de Dembele como le pasó con el caso Messi o sea Dembele termina contrato hoy si el Barça no le renueva hoy le cuenta claro ya no es renovación con lo cual ya le computan la masa salarial y ya no podría a lo mejor es que a lo mejor ya saben que no sigue no claro por eso tiene razón Carpio que a lo mejor el día clave de las palancas es el día de Dembele o sea que es o hoy o nunca ya por eso Mateo Alemán no está en el tema palancas y está en el despacho de la ciudad deportiva claro si yo a Mateo Alemán que le considero muy inteligente que sabe mucho cómo se mueve este mundillo del fútbol es que no me puedo creer que se vuelvan a reír en la cara de Mateo digo el entorno de Dembele por decimocuarta vez Carpio quiere que renueve Dembele porque quiere el mal para el Barcelona es que Dembele no ha hecho ningún mérito para seguir el Barcelona David el tema de Dembele es muy claro cuál es la alternativa o sea qué futbolista mejor que Dembele puede fichar el Barcelona ahora mismo ninguno es que me duele decirlo así pero es que es mejor lo malo conocido o lo bueno por conocer que no puedes fichar te digo una cosa Rubén otro que es medio jeta si viniese a coste cero no cobrándolo no creo que vayas no creo no te creo pero vamos ¿Quién quién? Neymar yo Neymar pero por supuesto con los ojos cerrados mañana mismo estaba viendo venir tío porque sabéis que le ha comunicado el PSG a Neymar que incluso cedido se va a tener que ir o sea ha dicho el director de los últimos a mí sí 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 se ha reído pero dejó en Barcelona un cheque de 222 millones de euros con lo cual no es problema de Neymar que Bartomeu dilapidase ese dinero es decir que yo estoy de acuerdo que lo hizo muy mal en su salida pero que ningún club en la historia del fútbol ha visto un cheque de esa cantidad y dicho lo cual futbolísticamente hablando que me intentéis comparar a este Neymar con Dembele me suena a broma de mal gusto yo tengo una cosa creo que Dembele mira hay una diferencia David Dembele es recuperable Neymar no para vosotros para mí para mí Neymar sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo Neymar es un ex futbolista hace tiempo que es un ex futbolista y Dembele nunca ha sido futbolista el otro día había una estadística Neymar ha jugado me parece que eran 130 de 245 posibles partidos del PSG o sea es demoledor ese dato no es que Dembele no se le suena nunca estoy de acuerdo en una cosa es que Dembele vamos más fiable que Dembele maquinaria alemana en una cosa Neymar centrado es un futbolista que marca la diferencia pero Neymar no está centrado en más de 10 partidos en todo el año yo os digo una cosa Neymar cada año con el Paris Saint Germain quitando este año quitando este año en Liga de Campeones ha sido su jugador más importante por encima de Mbappé porque yo en las eliminatorias ¿qué qué? en la Liga Francesa digo porque en la Champions no ha sido decisivo nunca jamás o sea la mayoría de los partidos no nos ha jugado no 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 discrepo discrepo uno se ha lesionado se ha lesionado en los días importantes y cuando no está un Neymar fíjate los partidos en los cuales no está un Neymar en los partidos eliminatorios de Liga de Campeones eliminados Mbappé hasta esta eliminatoria de esta temporada contra Madrid nunca ha sido el líder de ese equipo por encima de Neymar dime Carpeón madre mía que oye si eso que estabas bebiendo antes era whisky pásame un garrafón entero porque es la única forma de aguantar las milongas que está contando este tío de verdad es que no veis que no veis la Liga Francesa Carpeón os habéis encontrado tanto en Mbappé os habéis centrado tanto en Mbappé que olvidáis que hay otros jugadores Neymar es verdad que es un Jeta pero es que es tan Jeta como Dembélé pero al menos es un buen jugador de fútbol es que defendéis a Dembélé que es Jeta y no es un jugador de fútbol se te olvida una cosa Neymar es muy buen jugador de fútbol que ya casi no juega al fútbol David que está en otras cosas eso lo decimos otros eso lo decimos otros que no juega al fútbol tú le ves recuperable David o sea no lo ves como dice Mónica un exfutbolista desde hace tiempo yo lo veo yo repito con los actuales números salario de Neymar lo que estoy diciendo es quimera es una fábula es imposible darse yo digo si nos pusiésemos en el caso que Neymar viene a coste cero porque el PSG como parece no lo quiere y le pega una pata en el culo y evidentemente su salario no puede ser de 30 millones en Barcelona y aceptase me lo invento la ficha que le ofrecen a Dembélé si tengo que elegir entre el uno y el otro por jugar en el Barcelona lo que se estoy preguntando es a coste igual a quien preferís para este Barça del año que viene a Neymar o Dembélé yo que entiendo el fútbol os digo Neymar se le puede contratar de julio a diciembre porque claro habiendo un Mundial con un asterisco lo que he dicho puede ser recuperable de aquí al Mundial después del Mundial olvidaros Rubén explícale a David que no es que no pueda fichar a Neymar es que no puede fichar ni a los Toys el Barça ahora mismo o sea que es que la situación que tiene y pensar que se va a bajar el sueldo de 30 a 7 millones oye Carpio te digo una cosa que a lo mejor Neymar es como Mbappé que tenía su póster de sus pósters en la habitación del Barça y tenía un cómic de cuando era pequeño de que quería volver a Barcelona y como vendisteis con Mbappé a lo mejor el dinero no es lo más importante para Neymar por eso pasó un reconocimiento médico con el Madrid porque tenía muchos pósters del Barça anda vete por ahí hasta para eso para que pagases la revisión médica y se la arrastra por favor has dicho una cosa que hay que tener bueno en fin no no dilo que hay que tener dilo dilo cuajo hay que tener cuajo para decir que dejó 222 millones perdona no los dejó él Neymar tenía esa cláusula de decisión y vino el PSG y la pagó en todo caso el que le firmó esa cláusula de decisión yo lo que digo es que este tío se ha portado mal y salió mal del Barcelona pero que para salir aunque fuese mal dejó el mayor traspaso la cláusula la cláusula la cláusula Mónica la paga el jugador por mucho que le dejen el dinero Neymar dejó Neymar dejó en Barcelona el cheque más importante de la historia de este deporte o sea nadie ningún club ha recibido 222 millones de euros yo te digo que Dembélé yo te digo que Dembélé que llevan dos años intentando renovarle no ha renovado porque es tan jeta que su intención era marcharse gratis el 30 de junio es decir portarse mal reírse del Barcelona y no dejar ningún euro en caja bueno pues el otro es un jeta pero al menos dejó 222 millones de euros que si los hubiesen invertido bien a lo mejor hoy el Barcelona no estaría con el tema de las dichosas palancas estoy espectacular Rubén estoy espectacular me parece increíble que te pienses de verdad como una posibilidad real que vuelva Neymar o sea es que en serio yo creo que en ningún momento he dicho que sea una posibilidad real digo que en el supuesto a mí me encantaría yo sé que es imposible porque Neymar no se va a trabajar lo que tenéis que hacer es pensar en futuro no en nostalgia en Luis Suárez en Messi el que quiera pensar en futuro Cartio el que quiera pensar en futuro que piense en futuro yo pienso en presente porque el problema del Barcelona es hoy no es mañana es hoy y por eso soy de los que apruebo que hoy tienes a Gabi el fichaje se da de Lewandowski porque el Barcelona tiene que fichar presente no futuro que ya lo tiene con Gabi con Pedri con Anso y compañía hombre el futuro pasa por esta carita que ayer cenó con Xavi bueno en el mismo sitio que Xavi en el lío de Ibiza parece ser que cenaron ayer juntos pero que había más gente allí creo que estaba Vinicius y tal lo que es evidente ahí Rubén es que ya las diferencias son pocas el Barça está ofreciendo 40 fijos 5 en variable el Bayern pide 50 para mí ya si esa es la diferencia claro es lo que se está publicando yo creo que entre 40 más 5 en variables y 50 el camino es tan corto a recorrer que están negociando los flecos o sea a mí me parece que eso ya es una operación hecha lo que yo no termino de ver es a ver si el Barça todavía no puede inscribir a gente está haciendo ofertas a jugadores teniendo la la confianza la fe en que va a poder hacerlo o sea el Barça tiene fe o tiene confianza en poder inscribir a gente que ahora mismo no puede inscribir oye y si no David ahora que se llevan tan bien Madrid y Barça que juegue cedido un año en el Madrid si no puede inscribir ¿Quién Lewandowski? Esa es una Lewandowski digo esa es una buena hombre y le quita el sitio al que estáis dando la matraca para ganar el balón de oro ya pues montaría eso una buena en Madrid si hacéis eso yo por mi encantado ¿Quién es el que va a ganar el balón de oro ahora? Hombre Benzema ¿no? Ah pues igual sí igual lo gana no sé si sería muy justo pero igual sí campeón de Europa campeón de Liga eso es la Madrid mediática oye te digo una cosa Rubén por primera vez en los últimos 15 años lo sé porque creo que la caverna lleva 15 años montando campañas artificiales para que alguien del Madrid lo gane es la primera que no les hará falta ni campaña porque se lo merece incluso bueno yo no encuentro a ningún barcelonista que me niegue lo contrario Benzema es el que lo merece y ninguno más que es algo que no ha hecho Madrid por ejemplo con Messi que incluso en los mejores años de Messi se puso en cuestión si lo tenía que ganar o no ahí tienes razón incluso sin llamar a Rubiales gracias bueno bueno exacto Ramos habéis escuchado el podcast Ramos llamando a Rubiales para que le intermedien por él para ganar el Balón de Oro y la culpa no es de Ramos entre Piqué llamando a Rubiales para que le lleve a los juegos la culpa es evidentemente de la prensa de Madrid que supongo correcto si eres más de Madrid que no soy el madroño en qué año déjale que desarrolle la idea en qué año en qué año Sergio Ramos pensaba de verdad que podía ganar un Balón de Oro quiero pensar que es que se inició una campaña artificial de las muchas en Madrid y él se la creyó es que ¿cuándo ha merecido Ramos un Balón de Oro? jamás de los jamás yo te juro que cuando he escuchado el podcast también he pensado pero ¿qué año estaba pidiendo Ramos el Balón de Oro? pero es que vamos hay similitudes en el caso de Sergio Ramos y el discurso habitual de David Sánchez es decir se crean una idea en su cabeza te la proyectan a ti todo aquí en esta cabecita no, no lo estás diciendo en esta cabecita Carpio tengo todas las campañas que habéis montado ojo se ha pedido Balón de Oro para Varane ¿te recuerdo la de Varane? ¿qué dices? ¿qué dices? la de Varane se llegó a decir un año hombre Varane mira ha ganado el Mundial con Francia y la Champions con el Madrid hicisteis ahí la 13-14 y hubo gente que os lo compró pues como el pobre Ramos que os escucharía un día en una tertulia diciendo que el de Camas es un central cojonudo que si lo ganó que si lo ganó Canavaro como no lo va a ganar él ¿no? claro sí lo único lo único que demuestra esto de los audios ahora hablando en serio es que los futbolistas viven en una burbuja o sea en un mundo aparte es decir que Sergio Ramos pensara que tenía opciones de ganar el Balón de Oro y lo pensara con la suficiente intensidad como para pedirle al presidente de la federación que mediase o que intermediase para ayudarle en eso te demuestra lo alejado que están de la realidad o sea es que no hay nadie en el entorno de Sergio Ramos que le diga Sergio no vas a ganar el Balón de Oro o sea eres muy buen defensa has hecho una gran temporada pero no tienes opciones joder y luego que pensara que Luis Rubiales tiene capacidad de influir en que gane el Balón de Oro o sea es que las dos cosas hay Rubiales Mónica lo que hace es joder pues cuando alguien te dice una cosa que dice vale vale sí bueno cuenta con ellos yo haré todo lo que pueda no critico la respuesta de Rubiales Carlos lo que me parece surrealista es que el futbolista piense que el presidente de la federación española puede mover los hilos para que le den el Balón de Oro y te digo una cosa a mí me parece que se está hablando mucho de Rubiales de los audios y demás pero yo creo que esto hace mucho daño porque la gente que nos está oyendo que nos está escuchando le das una sensación de que todo esto es un cachondeo que uno llama a no sé quién para que le den que luego sabemos que no es así pero la sensación que da es que es vamos la famosa frase aquella de Joaquín de esto es un despelote o sea uno llama para pedir que le lleguen a los Juegos Olímpicos el otro para que me muevas lo del Balón de Oro o sea pero esto qué es pero yo fíjate a mí eso yo es que creo que al teléfono de Rubiales llama mucha gente para eso dame entradas para el Mundial mírame mi niño que quiero que juegue no sé dónde o sea yo creo que esas llamadas son normales que haya hay que decir al final pero Rubiales te puede conseguir entrar para un Mundial Rubén lo que no te puede conseguir es que ganes el Balón de Oro claro pero lo que digo es que me parece normal que Rubiales la reciba porque estoy viendo a gente criticando a Rubiales porque le lleguen esas llamadas si el asunto es que él hubiera intercedido o sea que hubiera puesto su huevo si hubiera dicho a Luis de la Fuente o llevas a Piqué a los juegos o te manda a tomar por culo entonces tendría que estar ya tendría que estar fuera no no a mí al contrario o sea me parece que en esto en esto solo en esto la actitud de Rubiales no es criticable o sea la respuesta que da no es si si no te preocupes tranquilo que yo voy a llamar a Zeferin para que no no en absoluto igual que con Piqué lo que me parece que somos un poquito laxos nosotros a la hora de juzgar los comportamientos del capitán de la selección española claro es que no puede el capitán de la selección española llamar al presidente de la federación oye que hay de lo mío o sea pero esto que es de verdad o sea que sabemos que pasa pero que no me parece algo que tengamos que dar por normal porque creo que no debe pasar sinceramente y creo que la relación que tienen que tener o sea ese conchaveo que hablábamos del Jerry y el Ruby es que la sensación es la misma con Sergio Ramos o sea me parece que tiene que haber un poquito más de distancia y de saber estar cada uno en su sitio y en su posición uno como presidente de la federación y otro como capitán de la selección española de verdad claro y bueno y doy la relación de que esto no salpica al seleccionador que ya vamos estoy con los dedos cruzados porque no ha aparecido ningún audio y me parece que con toda esta porquería que hay flotando me parece también y siempre me vais a decir que siempre digo lo mismo pero es verdad o sea ole por Luis Enrique que no le ha influido nada ni el uno en los posolímpicos el otro en la selección o sea que ahí está la selección y que de momento y cruzo los dedos no le ha tocado nada de todo este tema tan feo a mí me sorprendió no sé si lo viste iba a decir que la prueba de que Sergio Ramos en este caso vive alejado de la realidad es que a mí por lo que me cuentan sigue albergando esperanzas de poder en cuanto recupere un poco la continuidad de poder volver a la selección y a mí en la federación piensan que el suyo ya es un capítulo cerrado o sea que no tiene futuro joder si eso ni Eric García le cierra el paso ¿eh? ni Eric García que le cierra el paso al de camas correcto Eric García se ha hecho el silencio ¿lo ves David? es que no no yo es que no queremos ni entrar tiene varias enfermedades una es Eric otra es Dembélé le van saliendo el relato la madre mediática la madre mediática tiene ya unos resortes yo creo que podría estar quedarse dormido en una tertulia y de vez en cuando ir saliendo la madre mediática Dembélé ganadura oye hoy he metido a Siro en la radio ¿pero cómo? ¿y eso? ¿con motivo de qué? no con motivo de que me apetecía que entrara ¿Siro es madre mediática? ¿Siro es central lechera? ¿es caverna? bueno no sé si es marca porque estaban subiendo la noticia no sé qué titular habrán puesto pero le he preguntado ahora mismo solo puedes elegir una Twitch o periodismo deportivo ¿qué pensáis que me ha dicho? si se ha mojado yo creo que ha dicho Twitch ha dicho Twitch me lo creo me lo creo después ya ha entrado con el rollo de que se siente también perseguido por Hacienda como ha tenido algún disgusto que otros pero di la verdad ¿le has dicho Twitch o periodismo deportivo como yo? no hace falta porque ya sabe que yo soy de los pocos que dignifico la profesión Carpio te tenía que haber dicho como él recuerda siempre que tú le dijiste que no te tenía que haber dicho que no también no entro contigo en Radiomarca porque me la aclamaste el dignificador te voy a llamar así a partir de ahora el dignificador me gusta todo eso después de su retaila de palos como siempre que ya tienes preparados otra vez a Pedrerol siempre siempre le ha pegado a Pedrerol le habrá pegado le ha pegado a los medios tradicionales por la velada de Ibai que le han salido un poco no 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 mucho hay que regalar no mucho bueno está tranquilito entonces el abuelo creo que iba a jugar hoy a Falgais un ratito luego por la noche oye una cosa que si fuerais Xavi estaríais muy preocupados o no o creéis que la porta va a cumplir con lo que le ha dicho a Xavi que le va a traer no es que estará cumplido es que Xavi Xavi está preocupado o sea no es estaríais preocupado Xavi está preocupado porque cada vez que que se cruza especialmente con Mateo todos son malas noticias todo es hasta que no salgan Xavi no puede entrar nadie hasta que no vendamos el porcentaje de los derechos no podemos fichar a nadie Lewandowski vamos bien tenemos un acuerdo con él pero de momento los alemanes no se bajan del burro Xavi ya le comunicó hace ya semana y pico a gente como Mingueza como Untiti como Ricky Puig que no iban a seguir en el Barcelona y ahora les ha dicho Mateo a Xavi de que no es tan fácil que de momento ninguno se ha marchado porque todos tienen contratos en vigor y pueden seguir con lo cual es que todos son malas noticias Xavi estarán en el lío de Ibiza o en el Pachá de Ibiza o donde tú quieras pero tiene que estar dándole vueltas a la cabeza repito porque porque no le están dando ni una sola buena noticia a mí me da pena Xavi pero de todas formas joder cuando llegas al Barcelona yo creo y si alguien conoce bien el entorno del del Barça para para enterarse para informarse bien de la situación real ese es lo mismo hoy veía en marca una noticia que decían Gattuso empieza a impacientarse joder Gattuso es que cuando vas al Valencia de verdad es que ya sabes lo que hay y la situación actual del Barça pues es muy complicada yo no sé la moto que le vendería la Porta pero ya está el que te lo creas o no y cuando Xavi llega cuando Xavi llega a Barcelona la Porta ya ha demostrado que su palabra digamos que que no es muy muy de fiar es decir que hace muchas promesas y luego cumple poco Carlos entonces entiendo que esté agobiado y preocupado pero que le sorprenda me cuesta me cuesta creerlo yo no creo yo por la información que tengo la Porta no tuvo que venderle ninguna moto a Xavi porque Xavi estaba deseando aterrizar en ese banquillo o sea la ilusión que tenía Xavi esto lo sé me consta me lo ha dicho él era enorme entonces no hizo cuenta pero sabes a qué Barça llegas Mónica bueno a ver yo te estoy hablando o sea es que pasaron muchas cosas desde que Xavi tenía la ilusión por llegar al Barça hasta que llegó al Barça pasaron muchas cosas y sin embargo Xavi sabiendo todo lo que pasó sabiendo que no es lo mismo o no era lo mismo el Barça con Messi que el Barça sin Messi y ya no habló solo futbolísticamente sino por lo que significa en cuanto a ingresos seguir teniendo a Messi en el Barça y Xavi aún así aceptó venir aceptó pues enfrentarse a lo que se enfrentaba sabiendo yo creo que perfectamente lo que se le venía encima porque es muy barcelonista y estaba cumpliendo el sueño de su vida luego nada más llegar se queda fuera de la Champions o sea todo lo que ha ido pasando ha sido un guión muy enrevesado en el que yo sinceramente también es verdad que es muy generoso decir se queda fuera de la Champions porque si hubiera sido Koeman hubiera dicho Koeman es el culpable de que el Barça no juegue a los otavos de la Champions y aquí hemos dicho como si fuera algo externo el que se queda fuera de la Champions es el Barça de Xavi no el de Koeman el de Koeman estaba dentro o sea el de Koeman no estaba eliminado bueno pero Xavi si no recuerdo mal llega para el partido de vuelta llega para si gana al Benfica en el Camp Nou se mete en octavos de Champions a eso llega Xavi en la Champions que yo quiero decir que Xavi ha mejorado en la Liga del Barça es evidente pero que se ha contado una película de la Champions de Xavi que no es verdad si el Barça le gana al Benfica en el Camp Nou matemáticamente estaba clasificado en la Champions y no ganó acaba de sentarse en el banquillo Rubén vale vale pero que era el entrenador era el entrenador pero creo que cuando tú te sientas en un banquillo o sea no te pueden pedir resultados al día siguiente sin duda ni en los primeros ni en los primeros pero en el Barça en el Barça y en el Madrid te los piden y por eso entiendo que Xavi esté preocupado porque sabe que si este verano no le traen los mimbres suficientes para tener un equipo competitivo luego la directiva y hablo de Laporta no va a tener el más mínimo reparo en empezar a decir cuando el equipo vaya mal claro es que el equipo como si fuera culpa de Xavi y es que claro por supuesto es un milagro bueno por supuesto es más yo me consta que ya hay dos líneas y que han aflorado en los últimos meses de la temporada o sea cuando peor estaba el Barça cuando mal estaba costando ya seguramente había vamos en el club oye sí muy bien el juego muy bonito tal pero aquí lo que necesitamos son resultados y que seamos segundos y Xavi sabe perfectamente quién le rodea quiénes toman las decisiones y con quién está trabajando pero quiero decir me parece que dentro primero que ha llegado en el peor momento para ese banquillo que él lo sabía y que ha arriesgado y que se ha puesto ahí por barcelonismo puro y duro y que ahora yo creo que su sensación debe ser virgencita y virgencita que me quede que me estoy es decir por favor que si puede seguir Dembélé que siga porque es que veo que no me trae nada en ese contexto es donde decía lo de Dembélé Mónica sabiendo que a Xavi no le van a poder traer varias de las cosas que le han pedido si él te está diciendo que le gusta Dembélé si lo puede renovar a buen precio quédatelo viene Levan 2 y sigue Dembélé firma ahora mismo en un papel o sea de verdad lo creo viendo cómo está el panorama porque él sabe que de todo lo que se está vendiendo es humo y él lo sabe porque conoce muy bien a Laporta igual que sabe que si las cosas no empiezan bien todos los dedos van a ir a apuntarle a él desde dentro y además sabe perfectamente cómo se maneja esto o sea está clarísimo ese humo que dice Mónica que se vende David también se vende en la Madrid Mediática ¿cómo le es? 5 años 5 años de humito francés humito tic tac tic tac inminente 5 Carpio hay que renovar el repertorio un poquito es que el humo el humo el humo cuece en todas partes Carpio no solo en Barcelona bueno yo entiendo que Laporta es que Laporta no es economista no es empresario y yo creo que es muy forozo es muy del Barcelona y por eso creo que muchas de las motos que vende no lo hace ni con mala intención ni con intención de engañar al socio es que él no entiende de oye a mí no me explique si cuadra o no cuadra yo en mi primera época no cuadraba los números y traje a Ronaldinho y aquella historia cambió bueno los tiempos han cambiado el presidente del Barcelona hay que pedirle algo más que voluntad eso es verdad bueno sí 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 no no al presidente del Barcelona hay que pedirle que arregle la situación del club que para eso ha llegado el tema deportivo si me apuro es el secundario lo que pasa es que Laporta y yo también pienso que si mejoras en lo deportivo seguramente ayudas a solventar el problema económico pero para mí la gran diferencia es que Florentino es empresario es un tío de números y es un tío que yo creo que prioriza lo económico a lo deportivo lo que pasa es que si vas bien en lo económico es más fácil que te vaya bien en lo deportivo y Laporta es al revés Laporta intenta operaciones como la de Messi porque la de Messi no fue que lo engañase es que él estaba convencido que podía renovarlo por mucho que le decían que no podemos que no podemos que no se puede él decía y por eso se carga a reverter no se lo carga pero provoca que reverter el CEO del club diga me piro tío eres ingobernable es decir no me haces ni puto caso en nada a lo que te digo porque Laporta piensa que un club no se puede gestionar como una empresa y él confía más o cree más en gestionar esto como una empresa familiar que no como una multinacional y yo en eso discrepo con Laporta yo creo que fue una gran cagada cargarse o dejar salir a reverter que era un tío muy contrastado y que sabía por donde se había de tirar en teoría era el máximo responsable de todo reverter reverter era el CEO del Barça que creía para arreglar la situación del club en una SA tipo Bayern de Múnich es decir porcentaje mayoritario de la afición y otro porcentaje del club en manos de la empresa privada y eso no se lo compraba no se lo compraba Joan Laparto y por eso como no lo hacían ni puto caso y firmaban contratos cuando reverter estaba de viaje en Estados Unidos negociando con los americanos dijo oye para eso cojo la maleta me voy que yo no tengo ni tiempo ni ganas de perder el tiempo aquí con vosotros un amigo que tengo que está muy conectado con todo el entorno de Barcelona me acordaba el otro día viendo la rueda de prensa que dio de que me decía cuando fueron las selecciones un razonamiento que hacía me decía mira va a ganar la porta seguro me decía pero en la situación actual que hay la que tenemos en el club lo que necesitaríamos es que ganase Víctor Font me dice que no tiene su carisma que no le conoce la gente pero que al final es un gestor y ahora mismo este club necesita antes un gestor que un presidente con carisma o que conecte con el con el público esa era una de las cosas que me decía y la otra me decía eso que estaba contando ahora David de Ferran Roberter me decía que era un activo muy importante en la candidatura de Laporta y que creía que si le dejaban tomar decisiones y tener peso específico iba a ser muy bueno para el Barcelona pero que se temía que precisamente por venir del mundo de la empresa iba a chocar con esa forma de gestionar que hay todavía en muchos clubes y que yo creo que sigue representando Laporta que es antes un socio que un dirigente o sea que piensa más con el corazón que con la cabeza por eso decía que había que renovar a Messi y hasta que se encuentra con la realidad de que Messi yo a Florentino a Florentino le llamé para preguntarle por Roberter y me dijo que es un fenómeno o sea me dijo es un crack de la empresa y de la gestión empresarial y a mí cuando se rumoreaba que después de dejar Barcelona Roberter iba a acabar en una de las empresas de Florentino Pérez y me dijo Florentino que no lo haría precisamente por eso por el que dirían pero dice empresarialmente hablando este tío es un crack o sea es buenísimo con lo cual aún entiendo menos la postura de Laporta de desprenderse de un tío así y que todo recaiga en manos de gente que no se dedica a esto entre comillas profesionalmente a mí me parece un error bastante importante fijaros la situación a la que hemos llegado que estamos convirtiendo bueno los días de cierre de mercado y tal pero un día como hoy que en realidad hoy es hoy es el día del ¿quién tiene un pitido por ahí en los ordenadores? que suena ahí de rebote yo no suena ahí un clink como de un ordenador como de ventanitas que se abren y se cierran yo estoy con móvil coño yo no puedo ser que joder hoy es el día del cierre de los ejercicios cuando pensábamos que íbamos a hacer un programa especial porque se cierran los ejercicios contables o sea es que no tiene sentido tío ahora sí ahora tiene sentido más que nunca claro que lo tiene pero joder fijaros en la situación en la que estamos no sé exactamente provocados por la mala gestión de los clubes porque la liga lo controla porque no sé porque hay nuevos medios que ya le prestan atención a todo no sé exactamente muy bien con qué tiene que ver pero joder esto sabe lo que significa Rubén que ahora en Twitch o incluso en las tertulias de radio tienen más futuro los economistas que los maldinis de la vida hubo una época que los de moda eran los panenquitas y ahora el que sepa de números y controle cuidado hay que hacer un máster rápidamente sí 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 tal cual de palancas un máster de palancas hay que hacer de palancas sí sí no porque porque es evidente es evidente que el Barzona lo sabemos todos desde hace mucho tiene un grave problema económico de fair play financiero de masa salarial pero es una realidad que salvo el Madrid todos los equipos lo pasan mal y a mí me sorprende sobre todo el Atlético de Madrid y el Sevilla que son dos equipos que lo han hecho muy bien tanto en el campo como en los despachos y aún así aún haciéndolo bien en el césped y en el despacho tienen problemas y están obligados a vender yo creo que hay un momento me lo decía Pera Guardiola el hermano de Pepe el otro día que es el presidente del consejo de Girona que una vez ya la liga ya ha marcado su hoja de ruta y sabe hacia dónde va que a lo mejor sería el momento de soltar un poco de la cuerda pero no levantar la mano para que hagan lo que quieran pero sí para dar un poco de flexibilidad porque el Barça y Madrid como dice Teba son cajeros automáticos el Barcelona a la que saque la cabeza volverá a ingresar pero es que el resto del club lo seguirán pasando mal porque el Atlético quiere seguir compitiendo claro mira el Sevilla el Sevilla hace dos años decía que Koundé no lo vendía ni de coña y ahora está rezando para que el Chelsea al final quiera comprarle a Koundé es decir de una posición de fuerza de hace dos años a estar ahora poco menos que entre comillas entregado igual que el Valencia bueno el Valencia pero veis lo que os digo Carpio que no entiendo mucho entonces por qué tienen tanta prisa por vender el 30 porque por lo que dice Bayón es una cosa más de imagen que otra cosa o sea que en realidad si cierras el ejercicio con pérdidas tampoco te impide fichar si tú luego consigues ajustar un poco más tarde entonces no entiendo por qué han venido las prisas del Atleti plantearse vender a Carrasco para el 30 de junio no cerrar con pérdidas o el Sevilla vender antes del 30 de junio para no cerrar con pérdidas no he entendido muy bien el asunto la verdad tengo que preguntar bien en la liga porque yo tenía entendido que si cierras con pérdidas automáticamente te vas a la regla del 1-4 por eso me ha sorprendido lo que decía Roberto que dice si activas palancas aunque sea más tarde el Barça puede fichar no sé es raro es raro porque es verdad que hay clubes que parece que están agobiados con el día de hoy sí eso sí es verdad es que ojo al Atleti ojo al Atleti ojo al Atleti pero David lo de Atleti no tiene ningún sentido lleva 10 años seguidos metiéndose en Champions ¿qué cojones han hecho con el dinero tío? no pues yo te lo digo pagar unos salarios al nivel del Barcelona y del Real Madrid y al final para competir al final al final eso eso te penaliza claro me decía el otro día bueno me decía alguien el otro día muy cercano al Atlético de Madrid que entre Oblak no entre Oblak Saúl Coque Greenman y el Cholo superaban los 100 millones de salario solo con estos 5 jugadores Oblak Oblak ha sido durante varias temporadas el mejor portero del mundo pero ya no se da igual ya no se puede pagar 12 netos ya no se puede pagar 12 netos pero mira lo decía antes Roberto antes lo estaba explicando Roberto Bayón o sea la liga no entra en que te gastes el dinero en tal o cual pero si entra en los salarios en el límite salarial entonces si la liga ha dado por bueno esto hasta ahora significa que el Atleti lo ha hecho bien o sea ha estado haciendo lo que tenía que hacer lo ha hecho bien pero ahora tiene que vender tiene que vender por 40 millones de euros quiera o no quiera claro pero o sea lo que a mí lo que yo lo que no acabo de entender es esto o sea cumpliendo objetivos que el Atleti los ha cumplido que viene de ganar un título que se ha hecho un estadio nuevo que lo ha podido pagar que todo cuadra bueno el estadio pasamos de que iban a tener beneficios a que luego era lo comido por lo servido vale muy bien cambian los tiempos la infracción todo lo que tú quieras cumple objetivos se mete en la Champions la Liga está autorizando su límite salarial hasta ahora mismo y resulta que ahora está en problemas y tiene que vender con urgencia por valor de 40-45 millones pues yo perdona pero hay algo que no acabo de entender no lo entiendo o sea no me parece que sea achacable única y exclusivamente a la crisis del coronavirus porque llevamos ya un año con el público dentro de los estadios ¿qué ha cambiado? ¿qué ha pasado para esta debacle? claro atención que aparece dame un segundo el señor Víctor Navarro otra vez ¿qué tal ¿qué está pasando en Barcelona Víctor en directo desde las oficinas del Camp Nou? estamos en en el lugar más secreto de las oficinas del Camp Nou que es la parte trasera la zona que sale al lado de la pista de hielo y es donde pueden salir si no quieren que les vean las cámaras por ahí se caquean los representantes por ahí por ahí entonces nosotros estábamos aquí disimulando en el Barça Café en la cafetería del Camp Nou y estábamos aquí tomando un café disimulado y porque hemos visto entrar al fotógrafo del club cuando viene el fotógrafo del club al despacho de La Puerta es que lógicamente va a hacer una foto y que van a difundir luego en redes sociales y estábamos aquí y hemos visto como salían varios de los representantes entendemos de Six Street no nos han dicho nada no han contestado pero la seguridad del club ha salido primero para asegurarse que no había cámaras no nos han visto sentados y escondidos entre los matorrales estos de aquí falsos que hay y entonces pues han salido y han ido y han ido yéndose han salido ya los representantes vemos que son los representantes de Six Street y han llegado también a las oficinas del Camp Nou las cámaras de Barça Televisión que también vienen pues tienen un informativo hacia las 3 a las 3 ¿se huele anuncio Víctor? ¿se huele anuncio? yo creo que sí porque la previsión esa que tenía el club de anunciarlo antes del mediodía y todo yo creo que sí pero bueno es que claro aquí hay que hablar con cautela cuando hablamos del Barça hay que hablar con cautela porque nunca nunca se sabe y ahora estoy caminando hacia el Camp Nou porque os quería enseñar de cerca lo que os decía de la fachada vale o sea que tú no hueles Víctor que pueda ser la foto con los representantes de Dembélé anunciando renovación no, no no, con lo de Dembélé Musa no, bueno tienes a David con el corazón en un puño ahora mismo claro porque es que es odio nunca es que si no ya mañana ya no hay renovación ya va por otro lado ¿no? pero es muy posible tú plántate la semana que viene a lo mejor el martes el Barça el Barça trabaja en fichar a Dembélé como agente libre esto es un circo bueno, bueno, bueno puede pasar perfectamente en fichar a Dembélé como agente libre hombre, claro ya sería fichaje ¿no? claro, claro y yo no lo descarto vamos y yo creo que es una opción muy factible piensa que al final si Rafinha no viene no viene Di María Xavier Hernández le dirá a la porta oye, pues quiero a Dembélé es que antes de quedarme sin nadie necesito a alguien un extremo claro mira, aquí hay mucho turista mucho y el museo había una cola y tremenda pero eso bueno para la economía del Barça va bien aquí tenemos las estatuas de Kubala la estatua de Kubala y esta es la estatua de Johan Cruyff lo has contado todo sí estamos contando todo mira y está ahí la estatua de Johan Cruyff que guía el camino del Barça y aquí está en la fachada lo que están haciendo sí están cambiando bueno, han quitado todo han retirado toda la publicidad todo eso se irá también fuera y aquí tienen que poner es el logo de Spotify tienen que poner aquí bien grande y bien majo ya que paga tanto pues hay que hay que estar así ya lo ve en tu comunidad ya lo ve al menos también que vea esto también, mira las sobras detrás sí señor o sea y ahí que había antes Víctor que ya no lo recuerdo aquí estaba una pancarta gigante con los jugadores del Barça pero con la camiseta antigua ahora tienen que poner la camiseta nueva y que se vea en el pecho estaba Piqué estaba Zufati estaba Pedri y ahora estará la camiseta nueva con los jugadores con la camiseta nueva y con el logo de Spotify ahí en el pecho pues la nueva camiseta nueva que es una de las más chulas que ha presentado un equipo en los últimos años ¿ah sí? por cierto va a ser más bonita la tercera ¿ah sí? sí a mí me gustó mucho mucho la segunda David ¿a ti te gustó la segunda David? la dorada esa no horrorosa bueno mira si me aguantáis voy a ir a la tienda del Barça si las veis de cerca hombre claro que te aguantamos Víctor oye a todo un tiro de piedra ¿en la foto esta también este año? ¿el qué? va a estar Piqué ¿quiénes son los jugadores que van a estar? ¿lo sabéis? bueno mira Lewandowski Lewandowski con D y Azpilicueta la presentan este año y la palanca y Deko la gente bromea que está Deko en la ciudad deportiva con Mateo Alemán y la gente bromea que es que a lo mejor el Barça quiere fichar a Deko para reforzar el mediocampo aquí no sé si lo veis aquí arriba sale Piqué con la nueva camiseta sale Ansu Fati sale con Ochoala sale la delantera del Barça femenino y sale Frenkie de Jong que todo apunta que va a salir y sale Frenkie de Jong que estamos ya en la tienda mira aquí vais a ver a Piqué más de cerca con la nueva camiseta a ver Gerard Piqué que guapo es el cabrón al que se dice es verdad mira y Frenkie Frenkie tan feo no es Frenkie de Jong ¿cómo le quedaría esa camiseta a Neymar David? muy bonita a mí la primera equipación del año que viene me encanta la segunda no me gusta y la tercera que creo que Víctor no la han presentado aún para mí es rompedor y me encanta mucho mucho aquí está la tienda llena esta es la camiseta del año que viene la primera espera que os enseñaré también Ansu Fati que es el 10 es la estrella digamos bueno si viene Lewandowski yo creo que será Lewandowski aquí está con Frenkie a quien Xavi le dijo quien Xavi le ha dicho a eso es la puerta que prefiere a Bernardo Silva y aquí está la dorada la tercera no David mira aquí está la dorada todo esto es la dorada precios precios ¿y la dorada es segunda o tercera? hombre las de siempre segunda segunda esa es la segunda precios 89 euros 89,99 muy bien y si quieres digamos la réplica se supone que es con la que juegan los jugadores son 144,99 te puedes poner palanca ¿no? detrás de noche si al momento pone esto esto es lo más importante para el Barça esto que paga y ahí está que debe ser la de entrenamiento yo creo esta de aquí debe ser la de entrenamiento David a tu hijo le has comprado a la del Madrid del año que viene o todavía no no me gusta oye te digo una cosa no que no me guste la marica no me gusta digo en cuanto al diseño la del año que viene no me gusta no mira aquí sale Pedri con la camiseta Pedri sonriente oye mucha gente comprando camisetas o hay bajón ahí por como lo deportivo mucha gente muchos turistas pero ya te digo mucho guiri ¿no? sí bueno a reventar está esto bueno que fluya el Barça lo que quiere es eso que fluya que fluya todo fíjate aquí tiene como la tienda tiene como como si fuera un anfiteatro no sé si lo veis uno agrada sí y aquí mira cuánta gente hay y ahora os voy a enseñar la cola salgo y os enseño la cola del museo que también aquí todo da dinero es decir las tazas los bolígrafos del museo bien cuanto más ingrese mejor más palancas bueno aquí está bueno mira pues ahora te digo que hay cola y ahora ya no hay cola pero bueno porque ya han entrado ya ha entrado el turno pero esto es el museo sí y aquí está todo el boulevard ¿no? aquí está el palau y todo y aquí que van lanzando como unos aspersores como de agua para que haya más para que se esté más fresquito porque hace calor la verdad no tanto como un homenaje al Inter de Mourinho Víctor los aspersores ahí puestos para la gente mira 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 no sé si lo veis no sé si se ve sí 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 el humazo el humazo el humazo el humazo el Inter de Mourinho que os la ha jugado David con el ¿cómo entras Carpi? es que te la pongo ahí pim pam mientras allá remata por dar un poquito información este canal está para dar información David joder claro que sí que Víctor pues vamos conectando durante la tarde te voy a dejar tranquilo ahora ya no sé si vas a aprovechar para comer voy a la puerta de oficinas porque como están las de Barça Televisión y tal más vale estar por ahí es que sí si ha entrado Barça Televisión y han entrado los fotógrafos oficiales algo se está cociendo y se va a anunciar algo se cuece eso es verdad recuerdo que tenemos programa especial a partir de las 6 de la tarde oye David creo que se venía también por la tarde ¿no? sí 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 ojo aquí estaré ya veremos no no ya veremos el horario tú ya me dices ya hablamos pero sí 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 ojo ojo marchante y Carpio no todavía bueno marchante no podía Carpio igual se ha pasado un rato y Víctor toda la tarde aquí así que vamos a dejar ahí si no puede si no puede Carpio que no force tampoco yo puedo pero sí sin coincidir con David si es posible bueno Víctor pues nada luego estamos en directo a partir de las 6 de la tarde otra vez allí desde el Camp Nou si pasa cualquier cosa saltamos a la antena en cualquier momento ¿vale? muy bien aquí estaremos en tu canal de Twitch Rubén muchas gracias amigo un abrazo un abrazo grande Víctor Navarro sí señor yo tengo no sé si estáis viendo cómo está el Camp Nou de periodistas apostados o sea la sensación es de que va a pasar algo o sea de chup 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 algo pasa ahí en el Camp Nou las palancas 6th Street o sea estamos la noticia ahora mismo David no es Lewandowski Dembele y tal la noticia es si se vende el 10% de los derechos de televisión que active una palanca ¿dónde hemos llegado? si José María García nos viera esa es la palanca fácil la de los derechos de televisión falta la complicada que esa es la del la del marketing y el merchandising porque al final los derechos de televisiones es ABC es decir la empresa que los compre va a ser un chollo porque va a trincar de algo que seguro que va a cobrar el Barcelona en el tema del del marketing y merchandising y de algo tan superfluo como es esto esto que ha vendido Barça Studio merchandising y eso hay que montar hay que montar infraestructura con lo cual esa es la palanca complicada de vender esta es muy fácil esa la venderíamos tú y yo pero bueno hay que venderla y punto sí 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 oye si nos llegan a decir Rubén a nosotros que somos hijos de José María García por decirlo de alguna manera y vamos a estar retransmitiendo como se cuelga una pancarta de Spotify en la fachada del Camp Nou y como se cierran las palancas es que ¿sabes lo que pasa? estamos en el año de la innovación de términos periodísticos en los medios de comunicación ahora estamos con las famosas palancas pero tampoco quiero que olvidéis aquella mítica semana para mí historia pura del periodismo donde en este país para justificar otro tangazo el Real Madrid se habló de la zona Doxo que ya dejó de existir después de aquella jornada la zona Doxo ¿os acordáis? que era como un cuadrado mira Cardio mira Cardio la zona la zona Doxo yo que sé que Fouto sería el que se lo inventó probablemente serías tú te inventaste el palabra y dirías la Madrid mediática está hablando de la zona Doxo y tal y nos lo colocaste eso a los demás fue mejor el momento Tortuga David ya puestos mejor el momento Tortuga tic tac tic tac oye Rubén yo cuando pongo mi nombre aquí en Twitch ¿puedo poner emoticonos o no? claro si eres suscriptor del canal no pero digo yo en mi nombre o sea aquí te pone David yo creo que sí en tu nombre de usuario sí ¿puedo salir un momento y lo intento cambiar? yo creo que sí pero no vuelvas ah pero no es en Twitch tú lo que dices es en StreamYard por donde estás entrando sí yo creo que sí que puedes poner lo que quieras míralo salta y vuelve a entrar a ver voy a mirarlo espérate un ratito por ahí anda si es que es un tío feliz vamos a apostar vamos a apostar yo apuesto por la tortuga es una buena apuesta que feliz estat os imagináis el año que habría tenido David con la Champions con la Liga del Madrid y si se llega a dar el fichaje de Mbappé tú imagínate pero escúchame está crecido y se defiende sin ganar imagínate cuando gane el día que gane un título va a ser vamos sí madre mía yo creo que disfruta más cuando cuando o sea yo creo que el día de Mbappé ha sido el día de más de más felicidad el día de Mbappé quiere decir ha sido el día de mayor disfrute de David bueno ahora no lo dirá es su historia como pista deportivo oye en el Madrid Carpio cómo se ve esto se están viendo los toros desde la barrera para todo esto yo precisamente hablaba hablaba con ellos y me estaban muy tranquilos y me hacían una cuenta que era entendiendo el agobio que tiene el Barcelona y que tiene el Atlético de Madrid ellos me decían que este año al final esto las situaciones son aunque no exactamente iguales pero hay similitudes es que el Madrid este año se ha liberado de los sueldazos de Gareth Bale de en torno a 15 millones del sueldo de Marcelo que estaba en unos 9 millones más o menos y hablo de cantidades netas y del sueldo de Isco alrededor de 7 millones tres futbolistas que que no eran titulares que no tenían una aportación muy importante al equipo y ellos lo que me decían es joder hemos cambiado estos tres jugadores por dos futbolistas dos fichajes que hemos hecho que van a venir a ganar más o menos la mitad de los tres que se han ido es decir hablaban en términos también de balance es decir compensamos las salidas con las con las llegadas y el balance económico a efectos de sueldos nos sale nos sale positivo al final todos los clubes están están atrapados un poco por las por las obligaciones que tienen el problema es que el Barcelona tiene futbolistas con fichas muy alta y el Atlético de Madrid que hablábamos antes de ellos y es verdad es decir joder no cuesta explicarlo yo creo que no es tan difícil de explicar lo que lo que le cuesta a los aficionados es comprender la relación entre los altos sueldos que tienen algunos futbolistas y el rendimiento que dan pero eso pasa con futbolistas del Atlético con futbolistas del Barcelona y con futbolistas del Madrid se ha soltado entre comillas de a tres este año de una atacada ojo Mónica que le pasa a la igualdad en su día has acertado Mónica has acertado has acertado has acertado mírale una pero he puesto cinco vaya David que original no nos lo podíamos imaginar de verdad íbamos a hacer una encuesta que si no lo va a poner David Carlos los que venimos aquí a divertirnos no os amarguéis es un chascarrillo una bromita un guiño no ha pensado en el momento ha pensado ¿podré poner yo emoticonos en el nombre? sí no tenía ni idea pero es verdad que la tortuga de los emoticonos cambia cuando la pasas aquí porque aquí parece un poco una oveja ¿no? sí es un poco rara es una oveja un poco raruna sí es verdad sí sí oye David ¿se confirma que el día del no Mbappé fue el día más feliz de tu trayectoria como periodista deportivo? no pero sí que es evidente que para los para los barzonistas para los que no Madridista es que yo era de los que pensaba que si Mbappé fichaba por el Madrid el Madrid además de ganar las próximas cinco ligas sí o sí y va a sacar dos o tres champions en los próximos cinco años yo es que ya solo mirando en lo deportivo era ya como abusar un poquito fichar a Mbappé con lo cual es que yo al final pienso que es bueno para todo el mundo que Mbappé pensando en la igualdad de la liga pensando en la igualdad de la liga por el bien de la competición pero vamos no tengáis ninguna duda y cualquier gente de bien pensaría lo mismo que yo es que con Mbappé el Madrid y cuando se fían los de Haaland y Mbappé ¿de verdad ya te veo? y volviendo volviendo un momento a lo que estabas diciendo Carlos del Atlético de Madrid o sea yo lo que digo no es que me extrañen lo que el tema yo lo que digo es que no ha cambiado sustancialmente nada de la temporada pasada esta en el Atlético de Madrid en cuanto a salarios o sea no ha habido porque Simeone ya tenía un salario muy parecido al que tiene ahora ¿no? creo que no ha cambiado creo de este año a lo que la renovación ha sido a partir del siguiente ¿no? entonces ¿cuál es el cambio que se ha producido cuando los objetivos deportivos se han cumplido para que ahora de golpe y borrazo tenga que desprenderse de 40 a 45 millones porque no hay un cambio sustancial en salarios del año anterior a este en el Atlético de Madrid bueno la llegada de Morata y de no no Morata no ha estado en el Atlético de Madrid pero llega pero llega o sea computaría para el año que viene por eso necesitan si Simeone como parece no cuenta mucho con él necesitan poderle poderle dar una salida que yo creo que va a ser difícil yo he preguntado en la liga ahora mismo y les he dicho oye ¿por qué están tan agobiados con el cierre del ejercicio a 30 de junio si en teoría pueden arreglarlo más tarde? ¿les implica en algo? y me han dicho sí luego te cuento entonces me llamarán y me contarán lo explicaré esta tarde en el programa especial a partir de las 6 de la tarde pero esto que decía Roberto Ballón de que no implica nada debe ser que se implica algo o sea que no es solo una cuestión cosmética algo debe pasar porque es que no es normal que de repente en el Atleti de no querer vender a nadie se anuncie que igual tienen que vender a Carrasco o es una jugada de estas raras que también me lo creo que a veces pasa con Miguel Ángel que de repente dice que no va a hacer nada y lo termina haciendo o algo raro pasa o sea no es normal bueno es que al final tengo una cosa Rubén el Atlético de Madrid quiere hacer los deberes económicos pero quiere seguir compitiendo con lo cual pues tienes que hacer ahí equilibrios para vender algo que no te perjudique mucho a la hora de seguir de seguir compitiendo el Atlético de Madrid no se saca encima a Morata y a Saúl porque no puede si tuviese oferta se las salta por los aires los dos yo también creo que si pudieran sí yo también creo que si pudieran claro es que son fichas inasumibles es que Saúl está en 7 netos y Saúl a día de hoy en ningún equipo del mundo cobraría 7 netos es imposible salvo que lo tenga firmado con el Atlético de Madrid claro pues que de hecho yo creo que la situación lo que estamos hablando antes de Gareth Bale de mirar Gareth Bale se ha ido al fútbol norteamericano ganando un millón y medio un millón y medio es es ni la décima parte de lo que estaba ganando en el Madrid es que un millón y medio es la tercera parte de lo que a lo mejor gana Mariano en el Madrid o sea correcto claro y Gareth Bale Mariano se va a ir del Madrid no se va a ir del Madrid Mariano no va a ir a ningún lado esta temporada es que no va a acabar el contrato y se irá a un club en el que cobrará ni la mitad de lo que está ganando ahora un millón un millón Mariano cuando se vaya del Madrid irá a un club donde cobrará un millón porque lleva cinco años sin jugar al fútbol y le pagarán un millón tirando muy largo es decir será millonario pero nadie le va a pagar cinco millones netos porque el fútbol ha cambiado y yo creo que todos deben adecuar sus fichas y los salarios es decir a mí me parece bien lo que está haciendo el Barcelona ahora ahora sí que hay una escala salarial los que son nivel Araujo Ansu una cifra los que claro tiene el problema de las vacas sagradas hasta que no se vayan tú de verdad no harás una limpia de masa salarial en ese vestuario pero a mí me parece muy bien lo que hace Laporta de a partir de ahora ya nadie puede cobrar más de 10 millones de euros en el fútbol club Barcelona claro claro y luego tiene un problema añadido que es cuando llegó la crisis del del COVID Florentino Pérez llegó y consiguió de la plantilla del Real Madrid que se hicieran una rebaja salarial claro la posición de fortaleza de Florentino en el Real Madrid no era la que tenía Bartomeu Bartomeu lo intentó lo planteó y le dijeron que no lo máximo que consiguieron fue diferir pagos es decir atrasar pagos hipotecar un poco al al Barcelona en las siguientes temporadas que esa fue la gestión del 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 Barcelona de Bartomeu claro decía antes Roberto no se quiso suicidar y estaba pensando yo digo no lo que hizo fue suicidar al siguiente claro al siguiente presidente llega llega la porta y se encuentra una situación es que se están comportando como yo creo como pasa en los gobiernos que como el dinero no es suyo y saben que van a endeudar a las siguientes generaciones y dicen vale pero yo oye pues Rubén como la porta como la porta que vende el 25 años un porcentaje de los derechos aquí todo el mundo claro eso Rubén eso me lo contaron porque hay que pagar claro pero es una vergüenza tío o sea porque tú estás para salvar tu culo estás jodiendo a las siguientes generaciones o sea limitar tus ingresos durante 25 años es yo no digo que no haya soluciones mejores yo que si las haya lo que digo es que la porta se quejaba de que recibió una herencia que él va a dejar otra herencia igual y decía que no se acogía CVC porque era en vez de 25 vale no son 50 son 25 me da igual pero al final estás endeudando a la siguiente generación de barcelonistas y el siguiente presidente que llegue eso la forma de comportarse así me estaba recordando en su día me hablaron de que lo hicieron lo hizo Bartomeu con la renovación de de Tere Stegen a Tere Stegen ya no me acuerdo si fueron 4 o 5 temporadas lo que firmó en su renovación le hicieron un escalado de lo que iba a cobrar en esos años a Bartomeu creo recordar que le quedaba no sé si una o dos temporadas y dijo el primer año cobras solo esto y lo siguiente es que ya no estoy yo cobras esto esto y esto joder es una forma de actuar se supone que te preocupa aparte de que hacerlo bien tú en tu mandato salvar su culo a todos vamos le preocupa a todos salvar su culo el que venga detrás que arree y si el que venga detrás tiene como decía antes Roberto un 30% menos de ingresos que se las apañe joder pero claro al final es lo que decíamos le están pegando una patada a un problema que cada vez que le pegan una patada es verdad que lo alejan de ellos pero lo engorden claro entonces yo creo que tiene que llegar a alguien pasa en el Barça pero que puede pasar en cualquier club que les hable a los socios culés como adultos y les digan miren señores o dejamos 5 años de ser competitivos o nos arruinamos ¿qué prefieren? porque a lo mejor es que esta es la solución decir miren es que tenemos que jugar con los chavales y que nos salga un equipazo de canteranos increíble y que a lo mejor nos permiten ser competitivos pero a lo mejor hay que decirles señores en los próximos 4, 5 años 3 años no lo sé cuánto no nos podemos gastar 200 millones de euros en cada mercado de fichajes no podemos pero es que el Barça tiene ahora jugadores jóvenes lo suficientemente atractivos como para forzar un poco esa apuesta estoy de acuerdo oye entre esta situación tan jodida económicamente y que tenemos 3 o 4 futbolistas muy buenos vamos a darle mucho mucho vuelo estoy de acuerdo es el único club que lo puede hacer o eso o plantearse vender vender lo que te sale lo que te va saliendo de la cantera y cobrar o sea poner cláusulas millonarias y ir haciendo negocio con eso con tus activos futbolísticos digamos es que al final claro porque lo otro es decir que no es fácil porque mirar el Madrid está ganando Champions va muy bien pero el Madrid no salen en los últimos años apenas futbolistas de la cantera o sea al primer equipo no tiene un Pedri no tiene un un Gabi un futbolista es el otro melón que habría que abrir la cantera del Madrid dices Mónica si pues si porque quien ha sido el último gran canterano del Madrid Carvajal Carvajal que sigue siendo titular Nacho pero titular indiscutible Carvajal Casemiro jugó en el Castilla ¿no? en serio en serio llegó de hecho para el Castilla pero no es canterano es como por ejemplo en el Barça que decían que era canterano y creo que llegó para jugar en tercera ya es verdad que a ver también os digo una cosa el Barça ha intentado tirar de cantera este año que va a recordarla al principio de temporada Judgla Abde Valde y todo el mundo coincidimos que van a salir todos como Pedri claro claro el tema del balance no es malo no si no digo el balance lo que digo es que el Barça tiene que asumir que si decide arreglar su problema económico yo creo que lo hace a costa de la competitividad deportiva o sea es probable que no vaya a poder competir si quisiera arreglar lo económico la Champions cinco años a lo mejor pero porque ha tenido muy mala suerte con Ansu Rubén o sea si Ansu no se lesiona cuidado que eres el delantero de la selección española y que el Barça posiblemente podía haber competido perfectamente con los jugadores canteranos eso es verdad eso es verdad eso tiene muy mala suerte estamos aquí hablando bien del Barça y David hay callado macho no porque como no es normal prefiero escucharos porque como no es normal prefiero escucharlos y no estropeer este momento falta música de violines solo te queda bien la tortuguita ahí abajo si eh queda bien a partir de ahora a partir de ahora cada día que entre voy a poner un emoticono que defina mi estado de ánimo o lo que pienso al respecto o sea tortuga todos los días oye que esperáis de la tarde o sea yo voy a empezar el programa especial a las seis de la tarde voy a presentar por cierto el último fichaje del canal va a ir pasándose por aquí la gente que más sabe de economía pues te voy a decir una cosa es una pista una pista es alguien que te puede poner muy nervioso ojo o sea un madridista madridista mil por mil no no sé eso lo has hilado tú te puede poner nervioso la verdad siguientes a partir de las seis de la tarde va a ir entrando gente que nos va a echar las cuentas del Barça vamos a estar Víctor Navarro va a estar conectado todo el rato con el Camp Nou un crack Víctor Navarro muy fan de lo que ha hecho Víctor hoy reporterismo solo que le recomendaría que no desvelara tanto sus secretos ha contado demasiado ya le van a vigilar los setos de detrás de la puerta de atrás entonces Víctor va a estar ahí detrás Víctor va a estar ahí contándolo todo igual en algún momento se anuncia yo creo que se va a anunciar el acuerdo por lo que se dice si han entrado las cámaras de Barça televisión y los fotógrafos se va a anunciar el acuerdo yo también yo también además es que necesitan necesitan una inyección de optimismo claro y es lógico claro los 200 kilos del 10% de los derechos durante 25 años con el acuerdo este no cerrar en pérdidas yo no descartaría que si esto es así en realidad lo van a presentar como un fichaje o sea que la puerta va a salir a hablar o sea yo estoy seguro que vamos a ver a Víctor Navarro ahí enfocando a la puerta es que lo veo y vamos ya lo que sería la leche es que se activara Dembélé o sea que se intente hacer un esfuerzo con Dembélé para que no se convierta en un nuevo fichaje sino que sea una renovación y yo creo se está haciendo como que habla por teléfono pero es que lo que no quiere es hablar de este tema estoy pendiente de las noticias de última hora que llegan desde Barcelona y no desde el aburrido Real Madrid Carpio que no genera absolutamente nada en las últimas tres semanas yo entiendo que la Dembélé tiene que ser renovación o sea me parecería surrealista que fuera fichaje nuevo o sea si es renovación bueno es que voy a montar un pollo me parecería tan indignante no por parte de Dembélé sino por parte de la puerta Xavi y Mateo como pueden permitir que un tipo así que lleva cuatro años cuatro años riéndose de este club ahora renueve su contrato o sea me parecería una vergüenza indigna de un club como el Barcelona Rubén en rigurosa primicia te digo que si renuevo esta tarde de Dembélé no sé a qué hora pero yo haré por estar aquí y ver a David cuenta conmigo te lo garantizo solo en ese momento para estar con David pero tú haces una encuesta en Barcelona y por amplia mayoría la gente no quiere que siga ¿tú crees? pero ni gratis que sí hombre que sí que la gente la gente no ha caído en la trampa si vas por la casa de Dani Senabre cambia la encuesta y Elena Kovic cambia la encuesta no los defensores también Dani Senabre ahora han adoptado perfil bajo defienden a Dembélé pero con la boquita pequeña ahora que sí que sí a mí no me digas si es Dembélé o quién claro y a qué precio o sea no me digas Dembélé es que es que cualquier jugador o sea hay muchos que te rinden más que Dembélé o sea yo digo que yo digo que tiene mucho talento que tiene mucha proyección pero llevo cuatro años diciendo lo mismo y el tipo sigue sin rendir con lo cual carretera y manta lárgate pírate olvídanos lárgate a París lárgate a Múnich al Chelsea si no tiene donde caerse muerto que no lo quiere ningún equipo bueno pues por algo será porque tontos no son ¿no? digo yo que si fuera tan bueno lo hubieran fichado que faltón eres parece mentira que seas del club de los valores y que hables así de un futbolista de la plantilla macho madre mía oye decime la verdad ¿qué esperáis de la tarde? porque claro al final estamos todos en redacciones o sea esperáis que de repente se anuncie Carrasco a no sé dónde Dembélé renovado las palancas ¿esperáis alguna sorpresa de aquí a las 12 de la noche? yo espero yo espero que el Valencia y el Atlético de Madrid perdona Mónica hagan algún anuncio de operaciones ¿el Sevilla también o no? ¿el Sevilla también? ¿o no? yo creo que no están tan agobiados en el Sevilla como el Valencia y el Atlético de Madrid Valencia y Atlético de Madrid dice Carpio es la apuesta sí yo Atlético de Madrid y entiendo que Barça va a anunciar no sé si palanca o junta de Trócola pero algo va a anunciar de carácter financiero vamos yo de los de los grandes por supuesto creo que el Barcelona anunciará algo creo que el Atleti va 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 a cometer alguna salida importante se supone y también creo que el Sevilla va a tener que anunciar anunciar algo no sé si con D hombre imagínate imagínate que el Barcelona anunció y palanca bueno Lewandowski con D bueno 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 sí pero escucha venga David despierta bueno 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 vamos a soñar que gratis Carpio vamos a soñar que gratis ponte la tortuganda venga esté feliz igual los operativos son para anunciar la salida del adiós de Dembélé y el agradecimiento ¿no David? y un homenaje claro y el partido homenaje claro también os digo una cosa si el Barça activa la palanca de los 200 kilos o sea que anuncie el acuerdo con Sixth Street o como hostia se llame eso que se va por 200 kilos el 10% de los derechos durante 25 años eso lo que hace es acabar en beneficio la última temporada o sea el último ejercicio correcto no le permite al Barça salir de la regla del 1-4 todavía recuerdo eh o sea hombre pero o sea ya eso es un buen titular es un buen titular el Barça acaba en beneficio el Barça cierra el ejercicio en beneficios es un buen titular ojo sí o sea la porta puede ir a luz de gas con ese titular sí 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 y copas gratis y copas gratis es que para el Barça han venido unos años jodidos no sé si vendrán algunos más todavía jodidos pero claro el culé yo creo que habrá culés a los que les parezca una buena noticia pero en realidad yo creo que el culé normal como el madridista normal dirá venga acuéstate con los números a mí háblame de Lewandowski Mbappé a quién traes a quién fichas aunque sea el paso previo pero pero el Barça yo creo que el culé al final está pensando en lo que dice David pero va a venir Koundé o no pero vamos a fichar a Lewandowski o no a mí háblame de cosas que me interesen no me hable yo porque falta noticia noticia que la federación ha renovado el seleccionador no joda pero al femenino pero al femenino qué susto qué susto digo pero si Luis Enrique se piraba después de Qatar a Jorge Vilda antes del Mundial justo qué ibas a decir Carpio no que lo que falta en el Barcelona lo hemos dicho ya es un ejercicio de honestidad con con los aficionados o sea decirles necesitamos salir de esta situación y eso es incompatible con 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 hacer muchos fichajes y si los hacemos es endeudando todavía más el club y dejándolo en una situación de futuro peor de la que está vale oye dime es que tienen que saberlo eso lo sé sí sí está claro sin duda Neymar me ha gustado lo del nombre de Neymar de David lo tiro ahí como diciendo es imposible pero pero a mí me pone cachoto pero es que que lo diga después de hablar de que Dembélé se está riendo del club es que te tienes que se ha ido de un jet a otro Neymar que tiene que tiene al Barcelona sí sí lo que queráis lo que queráis pero el rendimiento de Neymar en Barcelona fue muy bueno el del Dembélé ha sido lamentable el coste de Dembélé ha sido mucho mayor que el de Neymar la llegada de Neymar a Barcelona además de traer un tío buenísimo futbolísticamente hablando te trae patrocinios te trae ingresos Dembélé no ha traído absolutamente nada de nada de nada y repito yo me pongo en el caso irreal que no va a suceder de que me ofrezcan las dos cartas a coste igual o parecido Dembélé Neymar yo no dudo que lo que me sorprende es que haya gente que diga yo prefiero Dembélé pero 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 cuento de qué que te estás tomando para pensar eso si es que Neymar puede estar en la recta final de su carrera pero será 20.000 veces más bueno que Dembélé que en 50 vidas no va a igualar lo que ha hecho Neymar en un terreno de juego bueno antes de que os vayáis que estamos ya terminando esta primera parte del programa volvemos a las yo creo que va a ser seis y media más que a las seis volveremos entre las seis y seis y media porque vamos a alargar luego ya hasta que se cierre hasta las 23.59 de este 30 de junio en el que se cierran es el día de cierre de los ejercicios palancas fichajes salidas obligaciones luego os cuento lo que me ha dicho la liga exactamente de en qué afecta esto se van a pasar por este canal de Twitch se viene esta tarde David Sánchez se viene esta tarde Elena Condis para contarnos qué está pasando en directo desde el Camp Nou Víctor Navarro el nuevo fichaje que nos va a hablar de números Carpio si puede desde la redacción de marca y si renueva Dembele dalo por hecho y si renueva Dembele lo damos por hecho ya sé quién es el nuevo fichaje y tabla de números te da una pistita más ¿no? sí o sea ¿saben más de números que de fútbol? bueno eso es una opinión torticera por tu parte pero yo no he dicho nada pero bueno ¿hay comunicado del Barça? ¿cómo? ¡ojo! ¿cómo? pero bueno a ver a ver que me tengo que meter ¿dónde? ¿en Twitter o dónde? ¿comunicado del Barça? ¿en la web? no me cago en la leche me meto en Twitter a ver comunicado del Barça ¿me la estáis clavando o no? Twitter sí, 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 sí ¿se viene? ¿se viene? en el Twitter del Barcelona ahí está hace 32 segundos ojo ojo mira ¿de quién es el perro de Mónica? es culé yo no tengo perro el perro es mío el perro es de Mónica el perro es culé el perro es culé atención que hay noticia de última hora primera palanca primera palanca activada en el Barça noticia de última hora leemos el comunicado el Barça y Sixth Street llegan a un acuerdo para la adquisición del 10% de los derechos de televisión del club de la liga todos los detalles aquí pinchamos en el acuerdo y el acuerdo dice esto el Fútbol Club Barcelona ha dado hoy un paso importante en la mejora de los recursos financieros y el posicionamiento competitivo del club a través de una inversión de Sixth Street una compañía de inversión líder a nivel global y con gran experiencia en el mundo del deporte con esta operación el Fútbol Club Barcelona genera una plusvalía de 267 millones de euros para la presente temporada Sixth Street invertirá inicialmente 207 millones y recibirá el beneficio económico del 10% de los derechos de televisión del club provenientes de la liga durante los próximos 25 años no entiendo esta diferencia ya me la explicarán los que sepan entre la plusvalía de los 267 y los 200 que le va a invertir Sixth Street la transacción se ejecuta a partir de una propuesta apoyada con una mayoría abrumadora por los socios del club en una reciente asamblea general extraordinaria estamos activando las palangas económicas y ejecutando nuestra estrategia paciente sostenible y eficiente para fortalecer la base financiera del club ha dicho Joan Laporta con lo cual habrá vídeo también de Laporta en la tele del club Sixth Street apoya de manera decidida al fútbol es un inversor con experiencia en el mundo del deporte y de los medios de comunicación globales y como socio aportará importantes conocimientos y recursos a la vez que nos permitirá gestionar de forma independiente nuestras operaciones esto es palito para lo de CVC no querían CVC querían Sixth Street creemos en la estrategia que Joan Laporta y el Barça están implementando y estamos orgullosos de que uno de los clubes más laureados del fútbol nos haya elegido para ser su socio y proveedor de soluciones de capital ha asegurado Alan Waxman el consejero delegado de Sixth Street bueno aquí hablan lo que es Sixth Street tararí 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 señoras y señores se acaba de producir la noticia de última hora justo cuando estábamos ya casi diciendo adiós el Barça activa la primera palanca ¿qué decimos? cerramos temporada con beneficios esa es la noticia sí señor el Barça durante los próximos 25 años solo va a recibir el 90% de sus contratos televisivos de momento no empantanes el debate Mónica el titular es club modélico gestión impoluta y beneficios y ya Carpio te da una cosa esta tarde nos va a pillar en directo la segunda palanca y a la que caiga la segunda aquí empiezan a aterrizar Lewandowski con D a filicueta Bernardo Silva vamos Neymar lo estoy la hermana de Neymar lo estoy que vaya alguien al Prat que va a ser un aterrizaje gracias amigos a los tres os mando un beso a ti y a vosotros nos vemos chao hasta luego no